Vamos a leer desde el verso, bueno leamos desde el verso 18. Dice, cuando hay un clamor, una humillación que reclama el profeta, entonces dice el verso 18, Jehová solicito por su tierra perdonará a su pueblo. Muchos de nosotros caminamos confiados que el perdón de Dios ha sido expresado a nosotros, pero el perdón tiene resultados. Cuando el perdón de Dios viene a escena hay resultados, eso es lo que la Biblia declara. Por eso, porque esta mujer tanto lavaba los pies con sus lágrimas, ungía los pies de Jesús, ¿no? Gran precio para ungirlo. Jesús dijo es que su mucho pecado son perdonados. ¿Te da cuenta? Cuando el perdón producía resultados, entonces cuando Jehová dice solicito y da respuesta y perdona a su pueblo, entonces responderá y dirá a su pueblo, a ese pueblo que es perdonado, y aquí os envió pan. El pan es el resultado del perdón. Por eso cuando nosotros, si la palabra no hay esa pasión es porque perdón no ha sido establecido en nuestro corazón todavía. Pero el resultado del perdón, automáticamente el pan es disponible para aquellos que han sido perdonados. Entonces usted ya no puede estar débil, pan es la vida, el alimento. Entonces aquí os envío pan, mosto y aceite, revelación, estímulo. Entonces dice, seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Te da cuenta? Es el resultado del perdón. Seréis saciados, nunca más seréis oprobio o vergüenza o gente humillada entre las naciones. Nunca más, mostrando que estaban en esa condición. Pero cuando hubo un clamor, no queremos ver todas esas cosas que ha hecho el enemigo y supieron entender que era por el pecado, por la tibieza y la falta de realidad en líderes. Entonces hubo un clamor, porque eso es lo que dice del verso 15, 16 y 17. Y cuando el perdón tomó lugar, entonces aquí os envío pan, mosto, aceite y seréis saciados. Y nunca más os pondría en oprobio entre las naciones. Un pueblo que recibí del perdón de Dios, esos son sus resultados. Entonces, cuando conocemos en la palabra, Dios me perdonó, uy, me perdonó, yo me arrepentí 20 años atrás, Dios me perdonó. Y no hay estos resultados, ¿no? Entonces, no puede Dios hacer algo con nosotros fuera de lo que esté escrito en su palabra. Su palabra es su programa. Entonces, nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Si usted sigue leyendo, leamos para llegar a donde queremos llegar. Haré alejar de vosotros al del norte. Siempre, esa es la visión de Satanás. ¿Recuerda Isaías 14? Subiré a los lados del norte. Estupificado en Roma. Entonces dijo, el del norte, Babilonia. Haré alejar de vosotros. ¿Qué más? Dice, Y los echaré, y los echaré en tierra seca y desierta. Su paz será hacia el mar oriental y su fin hacia el occidental. Exhalará su ador y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. ¿Se da cuenta? Mientras un pueblo empieza a ser sacado de la vergüenza, de la humillación, de la desgracia, el otro empieza a ser bajado de su gloria. Y eso es lo que el diablo teme, que un pueblo despierte a interesarse a la realidad de la relación con Dios. No, yo creo que Dios me recibió. Yo creo que dijo el hermano Branca, usted puede tener fe en Dios y puede decir, creo en el Señor. Eso está bien. Pero debe, debe interesarse para saber si Dios aceptó la fe que usted despliega. Porque Dios no va a aceptar cualquier fe. Abraham caminó, dice, desde que salió de Génesis 12. Y yo no aceptaba esa fe de Abraham. Hasta que llegó a Génesis 17. Y le dijo, andate delante de mí, sé perfecto. Entonces, ahí recién, no sé si pueden, hermana Macarena, creo que le va diciendo si le pueden enviar audio a la hermana de Chile. Creo que está diciendo que le envíen audio. Entonces, dice, verso 21. Tierra no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Nosotros leemos esta profecía, pero al leer, yo les mostré en el mensaje ayer, cómo es que este Joel 2 era el plan de Dios para la iglesia en el tiempo del fin. Entonces dice, hará grandes cosas. ¿Qué cosas? Animales del campo, no temáis. Porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegravos y gozavos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. ¿Se da cuenta? ¿Qué promesas? Entonces, verso 24. Las ceras se llenarán de trigo. Las heras es el corazón de cada creyente. Las heras es el corazón de cada creyente. Se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Eso es su estímulo. Antes tal vez les estimulaba las cosas mundanas, no bajara su estímulo, es las cosas de Dios. Entonces dice el verso 25. Os restituiré los años que comió la oruga, el soltón, el revoltón y la langosta, mirarán ejército que envié contra vosotros. Bueno, queremos detenernos ahí y orar un momento. Luego continuamos. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición de reunirnos este día, inquietud, Señor, determinados a invertir este tiempo, en mirar tu palabra, Señor, y recibir de ella el entendimiento. Fe, revelación, Señor, certeza, seguridad en tu camino, Señor. Señor, sabemos, Señor, que es verdad ese mensaje que salieron de los oficiales de Josué, que nosotros no sabemos el camino, no sabemos por dónde ir, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo operar lo correcto. Solo el arca, tu palabra, puede guiarnos, Señor, para atravesar cualquier poder adversario a nuestra promesa, que se impida, que se interponga. No hay poder, Señor, que prevalecerá si tu palabra hacemos protagonista de una manera personal cada uno de nosotros, Señor. Señor, le agradecemos por este día y con expectativa, Señor, tomaremos este tiempo enfocando nuestra atención en verdades que seguro, Señor, al ser asignadas para este día, se manifestarán en cada corazón. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya. Entonces, queremos continuar con nuestro tema, características de los hijos de Dios, de los hijos predestinados de Dios o hijos de Dios predestinados. Aleluya. Entonces, nos damos cuenta cómo es que la Biblia aquí empieza a mostrarnos, ¿no?, las cosas. Por eso debemos estar interesados en realidad, hermano. Y mucha gente puede caminar pensando que unos recibieron perdón, unos han recibido el Espíritu Santo, unos han recibido, pues, la gracia de Dios y tantas cosas, pero sin interesarse. ¿Cuál es la evidencia de que digo tener, de que tengo lo que digo tener? Siempre debemos, debemos establecer dentro de nuestro corazón, no quiero una fanfarronada de fe, dijo el hermano blanco. Quiero certeza, quiero realidad, quiero que lo que yo digo, creer, o lo que yo pienso tener, lo pueda ver, que esté escrito, pueda ver que es el plan, pueda ver que es el resultado. Si yo digo, el Señor me ha perdonado, automáticamente la Biblia registra el efecto del perdón, el resultado del perdón. ¿Se da cuenta? Entonces, el mundo se llenaría de soberbia y diría, yo tengo esto, y así es que nadie me cambia mi pensar, ¿no? Pero el punto es que vamos a llegar al final, y en el final solamente Dios reconocerá su palabra. Gloria a Dios. Entonces, cuando leemos estas cosas nos damos cuenta cómo es que tomó lugar la obra del diablo, digo, en cuatro fases, oruga, saltón, revoltón y langosta. La oruga vino a sacar fuera de escena el fruto, esa era la palabra en escena, el fruto siempre es la palabra. Luego empezó a sacar las hojas fuera de escena, el compañerismo alrededor de la palabra. La gente siguió juntándose, pero ya no por la palabra, tal vez por un cumpleaños, ¿no? Tal vez por un excuso, oye hermano, cumpleaños, reunámonos hermanos, compartamos. Pero ya no era la razón principal, ya no era la palabra. Ahora ya van otras razones. Pero la razón principal siempre debe ser la palabra de Dios. Tal vez el aniversario de tal hermano, tal vez y esto. Pero perdieron, cuando la iglesia pierde el fruto, todos sus objetivos ya no es la palabra de Dios y no son otras cosas. Si va a la iglesia, bueno, porque es hora de culto, porque, ¿sí? Si hace lo que hace, bueno, porque tiene que hacerlo. Pero la oruga sacó fuera de escena el fruto. Usted puede hallar estas cosas en restauración del árbol novia. Luego dijo, vino el saltón, sacó fuera de escena las hojas. Eso es compañerismo real, verdadero. Porque hay otro tipo de compañerismo, lo cual es falso. Lo cual es un compañerismo que opera el mismo Concilio Mundial de Iglesias. Oye, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Sí, listo. Juntémonos entonces, sin interesarnos si la doctrina que creemos está en armonía. No, no les importa eso. ¿Por qué? Oruga comió el fruto, ahora ya no importa si no hay fruto. La siguiente cosa sacó fuera de escena el compañerismo. Entonces, cuando el compañerismo real fue sacado fuera de escena, ahora la gente sí se iba juntando, pero ya no era. El compañerismo real ya no existía, pero sí existía físicamente el compañerismo. Pero si se ponían a hablar la gente como hoy, la gente se junta. Y si hagamos una reunión, tal vez por una convención, un aniversario, regulámonos, estemos en el culto, cantemos juntos, hagamos música juntos, escuchemos juntos un sermón, pero no hay una decisión, sentémonos a ver los creyentes y hablemos juntos, hablemos, hablemos de la palabra para ver qué hay dentro de cada uno de nosotros. Eso no sucederá si el fruto está fuera de escena en ese árbol. Pero cuando, muy bien, decimos que creemos lo mismo, pues sentémonos a ver. ¿Qué te parece este tema? No, 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 yo lo veo de esta manera. ¿Por qué? Es que mi iglesia crea así. Entonces, ahí es donde empieza a ajustarse, ¿no? Hermano, ¿a quién hacemos protagonista? Si tú haces tu iglesia y yo hago mi iglesia, ¿ah? Y aún nos juntamos, ese es el concilio mundial de iglesias. Esa es la imagen de la bestia. Entonces, hermano Branca dijo, debemos hallar un absoluto. Entonces, ¿sabes qué? No hagas protagonista tu iglesia, ni yo la mía, porque eso va a perecer. Pero hagamos protagonista en nuestro compañerismo a la palabra de Dios. Lo que tú dices, muéstrame la palabra. No, mira, aquí está, amén. Yo no creo que un genuino cristiano no va a decir amén a lo que la palabra dice. Entonces, la siguiente cosa, una vez que ya está fuera de escena el fruto, que es la palabra en su pureza, cuando la palabra en su pureza, el fruto es sacado fuera de escena, continúa la palabra, pero ya mezclada. La palabra más la idea, más el pensamiento. Mira, la palabra dice, y a mí me parece esto. Eso ya es la ausencia del fruto. Ese es un sustituto, porque Satanás no viene y quita y desaparece todo. Usted se daría cuenta, él es un ladrón. Pero él es un ladrón que hace sus acciones sin que la gente lo perciba. Por ejemplo, si él viene y dice, quiero robar esta silla, muy bien. Él trae una de menor calidad, tal vez lo hace parecer igual, lo saca, pero lo reemplaza con otra. Para que la persona dice, no, ahí está toda la silla, ahí está. Así es. Entonces, cuando él quita el fruto fuera de escena, lo reemplaza, lo sustituye con otra. Entonces, él sacó fuera de escena la palabra, nada más que la palabra. Como Pablo tenía en la primera edad, dijo, sean a temas si alguien predicara diferente. Pero luego encontrábamos ya más adelante, que la gente decía, mira, la palabra dice, pero... Y a mí me parece. Y a tú, ¿qué te parece? Bueno, tenemos ideas diferentes, pero debemos respetar. Tú respetas mi idea, yo respeto tu idea. Y parecía que es el pan de Dios. Esa es la abominación más terrible en la presencia de Dios. Porque si hay algo que debemos respetar, es la palabra de Dios. Usted no tiene por qué respetar mi idea. Si usted respeta mi idea más que la palabra, sería un apóstata. Sería un traidor de la palabra de Dios. Por eso usted no puede caminar diciendo, mire, la mano dice, la mano dice. Y dice, no, señor. ¿Quién somos nosotros? No está profetizado que vendría otro ángel a revelar misterios. No hay. Pero si hay un don correcto, esos vienen para ayudarnos a tener la espada en nuestra mano. Dijo, la novia no tiene así, dice mi pastor. O mi iglesia, la novia tiene así, dice la palabra. Tiene el escrito, está. Aleluya. ¿Está bien? Gloria a la señora. Entonces, a eso debemos ayudarnos. A eso debemos. Pero a veces trabajamos. No, mire, el pastor ha dicho esto, el pastor ha dicho esto. Eso no es el Espíritu Santo. Es el diablo buscando hacer protagonista lo que no debe ser protagonista. ¿Ve? Pero mira, mira la palabra y dice. ¿Ve? Pero el pastor ha dicho. Pero si tú no ves que lo que él ha dicho está en la palabra, no lo tomes, pues. Porque lo que aquí en el púlpito se habla, ¿ve? Usted tiene que estar vigilando, si cuadra con la palabra. Lo que aquí se habla no es seguro. Pero lo que está en la palabra es seguro. Esas son las cosas en las que debemos operar. Entonces, cuando vemos esas cosas, luego la siguiente cosa que sacó fuera de escena, compañerismo, la siguiente cosa era la doctrina, ¿no? La corteza era la doctrina. Es decir, la doctrina correcta empezó a ser cambiada ya. Lo que antes tal vez una vida cristiana correcta, no, ahora aparece por ahí alguien poquito a poquito a quebrar la doctrina. Tal vez, como escuché a un predicador del mensaje, dice, pero medio raro. No, hermano, solo dijo cabello largo. Yo no dijo nada si te lo recortas la punta. Nunca habló de la punta del cabello si no lo recortes. Por lo tanto, no hay problema si lo haces, ¿no? Entonces, basta que uno acepte un poquito, la doctrina empieza a ser quebrada. Lo que antes uno creía empieza ahora sí a transgredirlo. La última cosa, la sabia. La vida se va fuera de escena. Y de ahí en adelante se instala el nombre de cristiano, pero un deseo mundano, una codicia mundana, una actitud mundana. Aleluya. Entonces, eso hizo el diablo, estos tres, estos cuatro insectos, Uruguas, Saltón, Rebontón y Lagosta. Es lo mismo que caballo blanco, caballo negro, rojo, negro y amarillo. Es lo mismo. Entonces, Dios dice al final yo restituiré, yo haré lo que hizo el diablo. No, en sus cuatro fases, en sus cuatro caballos. Él ha venido, ha operado y la Biblia nos narra, el mensaje nos muestra cómo operó en su caballo blanco, lo que hizo en la primera edad, lo que hizo en la segunda, en la tercera y lo que está haciendo en este día. Pero dijo, yo restauraré todo eso. Entonces, dice el hermano Blanco, ¿cuál es la evidencia de la restauración de ese árbol novia? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo podemos saber nosotros que Dios restauró ello? Nosotros leímos ayer que es, dijo, Salmos 1, otra vez viniendo a escena. Muy bien. Pero, siendo que es un tema que nosotros debíamos tener importancia, la táctica de Satanás es degradar el significado de la palabra. Por ejemplo, hoy día la palabra cristiano ha sido tan degradada que se llama cristiano a todo el mundo. ¿Sí? A veces yo escucho predicadores denominacionales diciendo, aquí está el cantante cristiano, o predicadores del mensaje diciendo, el cantante cristiano, fulano de tal, un denominacional. ¿Cómo lo puede llamar cristiano a él? Si el hermano Branjan nos dijo el significado de lo que significa cristiano, significa tener el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo si está rechazando? Tiene una trinidad, hermano, en su pensamiento. ¿Cómo un predicador del mensaje puede ser tan mentiroso? ¿Ah? ¿Por qué? Se degrada el significado de lo que es. Entonces, lo mismo es en la palabra predestinación. Entonces se degrada, no, estamos presionados, y así es que hagamos lo que hagamos, seamos débiles, vivamos flojos, sea como sea, con tales que nos mantengamos en la iglesia, es la evidencia de que somos predestinados. Pero yo leía aquí, la evidencia de un predestinado es alimento siendo suelto para él, en abundancia. Es Dios sacándolo de una condición a un nivel muy alto. Y nunca más mi pueblo será avergonzado. Ese es el resultado de esa restauración, de ese perdón. Entonces, cuando nosotros vamos aquí, volvemos para ver cómo conecta eso en el libro de Segunda de Raíz. Segunda de Raíz, capítulo 22. Estábamos viendo cómo es que la palabra mostraba aquí que tomó lugar ya en el fin, porque usted lee el capítulo 22 y 23, es Josías, 24, y es Babilonia, invadiendo Jerusalén. Entonces, pero antes que invada Jerusalén, entonces Josías, un hijo predestinado de Dios, tomó lugar. Y cuando él vino a escena, nos damos cuenta que tomó lugar primero dentro de él. Se da cuenta como la Biblia no, en los días de Elías no dijo, vendrá un hombre Elías. ¿Por qué? Porque Dios quiso usar y mostrar las actitudes, las características de un hijo predestinado del tiempo de fin, para que no usemos mal la palabra predestinado. Yo no podía llamar predestinado a alguien que no le importa que la iglesia marche bien. Alguien que ve la juventud fallando, todos derrotados, la gente mundana, y no le importa tener un testimonio. No me dice que es un predestinado, así no era Josías. En un predestinado adentro hay un clamor, adentro hay una insatisfacción cuando las cosas son mal hechas. Hay algo adentro que no está de acuerdo. ¿Cómo puede estar agrietado eso? ¿Cómo puede estar destruido ese templo? Y ese templo solera tipo, usted es el real templo. Un hijo predestinado va a estar satisfecho con su condición. Él investiga, sabe, no estoy mal, no debo estar así. Algo tiene que cambiar en este templo. Hay que empezar a trabajar para que tome lugar a otra realidad. Ese deseo tomó lugar y la Biblia y el Espíritu Santo registrando lo que nosotros necesitábamos conocer en el tiempo del fin. Entonces, al mirar esas cosas nos damos cuenta que tomó lugar todo ello. Bueno, entonces el verso 8 decía que cuando ellos empezaron a trabajar, el templo empezó a ser reconstruido, todo eso empezó a tomar lugar. El verso 8 dice, entonces dijo el sumo sacerdote, Ircías, al escriba Zafán. Observe, el sacerdote le dice al escriba del rey, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Observe, cuando se empezó a trabajar por mejorar la condición del templo, el libro que estaba perdido, la palabra de Dios que ya no era protagonista. Ellos tenían una vida cristiana sin la ley. Una vida cristiana como les parecía. La palabra no estaba en escena. Y cuando la hallaron, qué novedad. Todos asustados. ¿Cuándo lo hallaron? Cuando se interesaron en cambiar la condición del templo. A veces la gente dice, hermano, quiero entender, quiero conocer la palabra. Y no tiene interés usted de ser un creyente con un testimonio que dé honra y gloria a Jesucristo. Y dijo el hermano Branca, y que dé honor al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Nunca va a venir el libro a usted, hermano. Dios muestra el proceso, Dios muestra a quién le dará el libro abierto. Mucha gente puede leer, memorizarlo, pero la revelación nunca vendrá, salvo por las condiciones que Dios ha puesto. Y las condiciones que Dios ha puesto las registradas en su palabra. Ojo cómo Dios le abrió el libro al hermano Branca, pero se da cuenta que él tuvo tantas propuestas de fallar. Tuvo tantas propuestas de comprometerse. Y usted decidió quedarse fiel, cortar por todo lado, no comprometerse, bajo ninguna circunstancia. Entonces terminó recibiendo el libro. Dios hizo con el hermano Branca, lo hará con nosotros y nos va a dar de cualquier manera. Dijo, ni fume, ni te contamines. Tengo una obra para ti. Desde que Dios la encontró, le dijo, vive una vida limpia. No importa si no es creyente, no. Nosotros Dios nos ha encontrado, sí, seguimos todos. No, hermano, Dios no cambia. Dios no trata a uno de una manera, a otro de otra manera, no. Él no es excepción de personas. Pero que recibamos pensamientos que a nosotros sí nos va a consentir de todo. Dijo el hermano Branca. Ese es el proceso de un hombre cuando es padre, pero cuando ya es abuelo, se le acabó su forma dura de tratar a los hijos. Ahora con los nietos Dios se vuelve, como dijo el hermano Branca, un abuelo chocho. Y ah, los nietos saltan por encima de él y ah, todo soporta que el hijo había hecho eso. Y la gente piensa que Dios se espera ahí. No, es que Dios no envejece. Es que Dios no tiene nietos tampoco. Es que Dios no es abuelo. Él es padre. Aleluya. Dios operó con el hermano Branca, es lo mismo con nosotros. Por eso, para que el libro, la palabra sea real a nosotros, tenemos que entrar a esa condición de seriedad en nuestra relación con Dios. De seriedad, de sinceridad, hermano. Entonces, cuando esas cosas tomaron lugar, dice, y el templo está siendo arreglado, restaurado y todo eso, ¿por qué el Espíritu Santo? Muchas cosas sucedieron más en esos días, pero Dios sabía lo que necesitábamos nosotros. Y lo registró. El Espíritu Santo tomando y diciendo, le escriba el sacerdote Ilseas a yo el libro. De la ley en la casa de Jehová, ¿se da cuenta? Entonces, dice, Ilseas dio el libro a Zafán y lo leyó. Ven, ven, escriba, dijo. Mira esto. Cuando empezaron a leerlo. Qué cosas. Era extraño. Nunca, nunca, oye, hermano, la palabra que Dios le dio a ellos permitieron que se desaparezca. Vino el diablo a través de Jezabel, a través de Atalí, a través de Acaba, a través de Jorán y todos ellos para sacar Manasés, para sacar fuera de escena. La palabra, la vida cristiana. Pero se da cuenta, por más que quería sacarlo, en un momento determinado, el libro iba a volver a escena. Y nosotros estamos viendo en el día donde ha vuelto a escena otra vez la palabra. Pensábamos que la teníamos. También pensaban ellos que la tenían. Pensábamos, oye, caminábamos con la Biblia. Yo creo la palabra de Dios. Y bautizados para el Hijo Espíritu Santo. Yo creo la palabra de Dios. Y creemos, Trinidad. Yo creo la palabra de Dios. Metidos en denominación. Yo creo la palabra de Dios. Ni vestirse sabíamos. Pero caminábamos, soy cristiano, soy hijo de Dios. Era verdad. Era mentira. Se da cuenta que no hay forma. Y la gente era sincera. Sinceramente errados. Entonces, no caigamos otra vez en esa misma prisión. De volver a confiar en nuestros sentidos. De volver a confiar en nuestros pensamientos. Entonces, ellos pensaban también que tenían la palabra. Pero no la tenían. Pero de pronto la palabra fue hallada. El libro volvió a escena. ¿En qué tiempo? Se da cuenta que en el tiempo de David es los salmos. Y David hizo protagonista la palabra. Lea todos los salmos. Amo tu palabra. Todo el día ella es mi meditación. Nunca quites de mí tu santo espíritu. Que tu palabra esté de continua en mi boca. Y usted puede ver eso. Y así se mantuvo. Vino la edad de Éfeso. Esa era la iglesia apostólica. Vino la edad de Éfeso como Salomón. Y en esa edad de Salomón entró a la otra simiente. En la edad de Éfeso entró a la otra simiente. No en la apostólica. En la apostólica quería entrar a través de Anésis Zafira a la hipocresía. No podía. Pero en los días de Éfeso se metió a la otra vida. En los días de Salomón se metió también. Y de ahí en adelante empezó a correr el pecado. A tal punto que la Biblia desapareció. Pero se da cuenta como Dios sabía lo que iba a pasar. Por eso Mano Branca dijo. Yo espero que usted vea las siete edades en el Antiguo Testamento. Entonces vino la edad de Escurantismo. Acá, Jezabel, Atalía. Matando completamente la simiente real. Sacando fuera de escena. Oh, tremendo. Pero al final el libro iba a volver. ¿Dónde está el poder? ¿Qué cambió la situación? ¿Quién podía derrotar a Leodolatía? Pero lo que iba a sacar fuera de escena al diablo era el regreso de la palabra. El regreso de la palabra. La palabra iba a regresar una vez más. Fue profetizado. Pero dijo regresaría en hijos predestinados. Gente seleccionada. Porque en eso dijo el hermano Branca. Dios decidió. Dios decidió que usted esté en este día. Porque Dios pudo haber dejado que usted venga 500 años atrás. Pero Dios dijo. Muy bien. Tú. Para los días de Lutero. La presión y todo. No, no, no. Para los días de Wedley cuadrarías tú. Ya, anda ahí. No elegimos. La persona no eligió. Tú para los días de Wedley. No. Tú para la edad pendecostal. Ya. Y él eligió cada uno a qué edad. Dios vio dónde operaríamos mejor. Si Dios hubiese visto que usted operaría mejor en la primera edad. Y los hubiese enviado. Si Dios vio que usted. Usted cómo hace. Dice esta planta. Esta planta. No, no. Este es para el cerco. Vamos a poner ahí. Y la otra ahí. Y la otra acá. Usted decide dónde va cada planta. Es lo mismo Dios. A ver dónde va este. Lutero, ¿dónde lo ponemos? Allá. En la quinta edad. ¿Dónde ponemos? Tú con Lutero. Tú anda con Lutero. Tú con Lutero. Y después, dice la gente. Tú ahora sí con Wesley. Entonces el diablo venía a trabajar. Que a los días de Wesley. Cuando se cerró la puerta de Lutero. Ahora sí la gente quería ser. Cuando se cerró esa puerta. Ahora querían ser luteranos. Cuando era la hora de Wesley. La Biblia muestra. Cómo es que en el Antiguo Testamento. Dios dividió a las doce tribus en grupos. En cuatro grupos de tres. Unos al norte. Al este. Al oeste. Y al sur. Entonces. Uno era el león. Otro era el buey. El hombre. Y el águila. Entonces en la primera edad. Se abrió la puerta de León. Por ahí la gente tenía que entrar. Abajo esa unción. Esa era la entrada. Por eso dice que la Nueva Jerusalén. Tiene doce puertas. Entonces. Son puertas que se abrieron. En cierto tiempo. La gente que quería entrar. Tenía que entrar con esa unción de León. ¡Anatema! Que hombre de cara diferente. Y entraba. Pero pasó el tiempo. La palabra fue sacada un poco de escena. Ahora era. Trabajar y sufrir por él. La edad del buey. En esa hora. El que quería entrar por la puerta de León. Ya no podía. Estaba cerrada. Se cerró. Terminó. Todos los que van a entrar por esa puerta. Dios les dio un tiempo. Y cuando ya terminó el tiempo. Ahora sí. Cierran esa puerta. Oportunidad. Siguiente. Gente bajo la unción del buey. Terminó ese tiempo. Ahora cierren la puerta. Pero ¿qué hacía el diablo? En la edad del buey. Ahí se le decía. Ahí sí querían ser leones. Entrar. Y estaba cerrada la puerta. Por eso Manorajas dijo. Cuando hoy se levante la gente. Y diga. Yo soy de Lutero. Lutero. Si levantaría de su tumba. Y los miraría. Dijo. Hipócrita. Ustedes no son de los míos. Porque cada edad tuvo su tiempo. Cada edad tuvo su tiempo. Igual vino la edad del hombre. Y gente entró. Dios cerró la puerta. Solo queda una. La última. La del águila. El cuarto ser viviente. Ya no hay más. Solo eran cuatro puertas. Cuatro unciones. No hay más. Entonces Dios colocó a cada edad. A cada persona. En cada edad. Entonces cuando. Nos damos cuenta. Hemos sido colocados en este día. Y en este día. Hay cosas que han sucedido. Ha sido traído la palabra de regreso. Cuando la palabra ha sido traída. A ver. Lé y lo escriba. Uy. Estamos mal. Bautizados. Uy. Dios es uno. Uy. Jehová del Antiguo Testamento. Es Jesús del Nuevo Testamento. Así se levanten hoy. Gente en el mensaje. Y digan. No. No son los mismos. Uno es el padre. Otro es el hijo. Ya es tarde. Ya. Tendrá éxito en los violadores del pacto. Pero no en el verdadero creyente. Porque para el verdadero creyente. Jehová del Antiguo Testamento. Es Jesús del Nuevo Testamento. Aleluya. Entonces. Cuando vemos esas cosas que han ocurrido en este día. Miramos. En ese día dice. El libro fue traído a escena. El verso 9 dice. Vinieron luego. El escriba Zafán. Al rey. Viniendo luego. El escriba Zafán. Al rey. Dio cuenta. Al rey. Y dijo. Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo. Lo han entregado en poder de los que hacen la obra. Que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Así mismo el escriba Zafán declaró el rey. Diciendo. El sacerdote Elías me ha dado un libro. Y lo leyó Zafán delante del rey. Capta este detalle. Que el hallar del libro. Y el restaurar del templo. Están conectados. Uno viene como consecuencia del otro. Por eso que revelación. Usted nunca vendrá a su vida. Salvo decida cambiar completamente la condición de su vida. Para con Dios. Está conectado. Por ejemplo. Hay que tener revelación. Hay que tener revelación. ¿Cómo? Tienes que tener revelación. Si no. No vale nada. ¿Pero cómo? La letra mata. El espíritu vivifica. Revelación. Es lo que marca la diferencia. ¿Pero cómo tengo revelación? Claro. La Biblia nos dice. ¿Ve? Hay que nacer de nuevo. ¿Pero cómo? Tienes que tener el Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque hay gente que está dispuesta a hacerlo. Pero no entiende cómo. En este día queremos revelación. Porque revelación es el poder más prevaleciente que hay. Contra el diablo. ¿Pero cómo? Estamos mostrando el proceso. Dejemos que tome lugar dentro de nosotros primero. Un deseo de no querer ver la casa. Una casa agrietada. Una casa arruinada. Todo horrible. Estaba así el templo. Pero tomó lugar en el corazón. Este rey así no debe ser. Las cosas van a cambiar aquí. Él tal vez dijo. Yo tengo mi palacio. Yo la paso bien. Pero ¿cómo el lugar de adoración puede estar así? Tal vez usted dice. Oye, mira, yo tengo buena casa, tengo buen trabajo, tal vez buen sueldo, buena ropa, buena vestimenta. Y tal vez mi nombre es conocido por muchos amigos, por ahí amigas y tanta cosa. Pero ¿cuán conocido es en el mundo de Dios? ¿Se da cuenta? ¿Cuán buena es su posición en el mundo de Dios? Si nosotros, dijo hermano Branca, que entendiéramos la clave de que toda verdad es paralela y debemos dejar que eso se manifieste, tomaría lugar las cosas de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque dijo, de la misma manera que operamos nuestras cosas para esta tierra, para esta vida, así operemos las cosas para con Dios. Si así como luchamos para tener una comodidad natural y tener un logro. Otra vez usted quiere primero, tal vez alquila un cuarto, luego un departamento, luego ir a una casa y así va ascendiendo. Pero cuando eso termine aquí, va a quedarse sin nada. ¿Cuánto tendrá ya? Si nunca luchó por tener, ¿sí? En el mundo de Dios no hay forma de que cosechemos sin sembrar. Ahora, entonces, el venir el libro a escena está conectado con el interés, la decisión, las acciones de reconstruir la casa de Dios. Y la casa de Dios, recuerde, es usted. Usted tiene que estar seguro, si Dios lo encontró, porque usted nunca buscó a Dios, Dios buscó al hombre. Y si Dios lo encontró es porque dentro de usted hay potenciales para ser creyente como Dios lo requiere. Pero tiene que tener interés en que eso venga a escena. Y cómo, entonces uno dice, ¿y cómo saber qué potenciales hay dentro de mí? ¿Cómo saber? Si hermano, yo quisiera descubrir los potenciales dentro de mí, ¿cómo saberlo? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo vendría a escena esos potenciales? ¿Cómo serían sacados a luz? ¿Cómo? Nos interesa, ¿no es cierto? Miremos cómo salió los potenciales de Moisés a escena. ¿Cómo salió los potenciales de todos los personajes de la Biblia a escena? ¿Cómo salieron? Ellos no sabían que lo tenían. ¿Pero qué sacó a escena esos potenciales? ¿Cuándo esos potenciales vinieron a escena? Ahí estaba siempre Moisés, se entrenó y todo en lo natural y era fuerte y todo, pero no le servía. ¿Pero cómo salió a escena los potenciales? ¿Por qué esa zarza no se apaga? Voy a ver qué pasa ahí. Empezó a invertir su atención, su interés en lo sobrenatural que estaba en ese día en escena. Empezó a tener compañerismo con árboles donde estaba Dios, con la columna de fuego. Ese compañerismo, Moisés salió todo. Cuando salió de ahí, salió sabiendo para qué estaba en la tierra. Salió poderoso, salió con propósitos. ¿Qué lo despertó? Compañerismo con Dios. Compañerismo con Dios activó los potenciales que ya estaban en Moisés. Mire Pablo, soy el gran discípulo de Gamaliel y todo por el estilo, pero al ver a Esteban, yo decía estaba ahí cuando la pedreaban y al ver lo que las piedras rebotaban y él como si nada, no se llenaba de ira, no maldecía. Perdónalo, señor, no saben lo que hacen. Eso destrozaba adentro, decía Saulo. ¿Cómo puede ser? Y el hermano Branca dijo, eso es lo que despertó en él un interés de saber qué es lo que está pasando. Entonces, él empezó a mirar por la palabra. No puede ser, nosotros juramos que nosotros tenemos la verdad, los fariseos. Y nosotros tenemos el mejor que es Gamaliel y de esos yo soy tal vez el mejor alumno. Y bueno, porque es el profesor o tal vez Saulo lo ganaba a Gamaliel. Era impresionante. Y Gamaliel lo sabía. Por eso que más adelante cuando quisieron matar a los discípulos, Gamaliel dijo no. Porque él sabía quién era su discípulo. Él sabía que Pablo no podía impresionarse por cualquier cosa. Él dijo, déjenos. Entonces, empezó a tener un interés en él. ¿Qué está pasando? Cuando vio a un creyente como Esteban, Dios usó a Esteban. ¿Por qué? ¿Para qué? Para despertar todos esos atributos y esos poderes de gran profeta, de gran mensajero que había en Saulo. Saulo no lo sabía. Él tenía deseos de no ser alguien común. Quería ser el mejor. Y luchaba por eso. Pero él pensaba que lo mejor era solamente lo natural luchando. Pero cuando vio a Esteban y sabía que Esteban lo sobrepasaba de lejos. Y él decía, no puede ser. Tanto me esforcé. Tantos años estudiando. Y ahora este de la noche a la mañana. No puede ser. ¿Cómo puede ser eso? Entonces dijo, hay una sola manera de descubrirlo. Hay una sola forma. Porque Gamaliel enseñaba. Gamaliel siempre en sus sermones enseñaba. Y era su argumento más poderoso. Él decía, si es de Dios, nadie lo puede destruir. Pero si no es de Dios, se va a desvanecer. Eso es lo que Gamaliel le enseñaba. Y Saulo dijo, muy bien. Aquí vamos con tu enseñanza, Gamaliel. Dijo, ¿cómo saber si son de Dios? ¿Cómo saber si estos son de Dios? Voy a destruirlos. Porque si son de Dios, no lo voy a poder destruir. Y se fue y dijo, denme en cartas, denme en esto, denme en esto. Él quería encontrarse y saber si eso es de Dios. Porque si esto es de Dios, yo no lo voy a poder destruir. Porque eso Gamaliel le enseñaba. Esa era su doctrina de Gamaliel. Un argumento muy poderoso. Entonces Saulo tomó las armas, tomó todo y se fue. A ver, si es de Dios, sí se fue. Señor, ¿es tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Sí, dijo, tal que él le das cosas contra el aguijón. Sí, señor, ahora que quieres que haga. ¿Se da cuenta qué es lo que lo atrajo a Dios? ¿Qué es lo que lo atrajo a Dios? A ese comunión con Dios, a ese compañerismo con Dios, a Pablo. Tenía grandes dones él. Un gran profeta iba a traer a ese de nuevos estamentos. Pero ¿cómo iba a ser despertado? ¿Cómo iba a despertarse todos los atributos que estaban en él? Todos los potenciales que había de él. ¿Cómo iban a salir a la escena? Compañerismo con Dios. Pero no podía él tener compañerismo con Dios salvo sin interesar en ello. ¿Se da cuenta que estaba la sala encendida y no era Dios? Moisés, ven acá. No. Dios podía hacerlo. O de un golpe, anda, ya te he dicho. ¿No? Pero no. ¿Se da cuenta cómo obra Dios? Dios hace algo para ver que usted... A ver qué dice. Era Moisés decidiendo, dijo, yo iré, yo veré, a ver qué es eso. Igual. Dios mostró a Esteban. Esteban, otra zarza. Una zarza, Esteban. Era nadie, un nadie. Pero ese fuego se encendió. Y querían apagarlo. Y todos los bomberos, se echen agua por todo lado. Y no se apagaba, hermano. Piedras. Destruyan eso. Y ese fuego no se apagaba. Dios no cambia su obrar. Como obró con Moisés, ahora está obrando con Pablo. Una zarza encendida para despertar a Moisés. Una zarza encendida para despertar a Saulo. Ese era Esteban. Y esa zarza despertó tanto un interés. Dijo, no, quiero ver, quiero saber. Pero no voy a ir a ver. No. Él era alguien que quería realidad. Él no era alguien que quería... Porque él estaba tan seguro. Lo mejor eran los fariseos. Y quiso ser lo mejor de lo mejor. Ahora apareció algo mejor. Entonces dijo, voy a destruirlo. A ver. Porque si es de Dios, no lo va a poder destruir. Y se lanzó en un ataque. Pero, ¿qué usó Dios para calarlo? Para despertar su atención. Por eso, hermano Braja dice, ¿cómo actúa Dios con usted? Él no va a obligarlo. Pero él, de una u otra manera, enciende algo y le hace que usted vea. Tal vez Moisés estaba ahí. Tal vez algo. Tal vez un pequeño moquito, algo. En el hombro. Y cuando miro, ¿qué pasa? Ah, una zarza. Después de una hora, tal vez. Tal vez una abeja, algo por ahí. Ah, todavía sigue esa zarza allá. Ese es Dios. Dios, hermano, tan poderoso, pero tan sencillo. Aleluya. Así opera el Señor. Qué raro. Una zarza no dura ni cinco minutos, hermano. Ni cinco minutos. Pero se da cuenta que Dios no tomará gente importante en el fin. Zarzas. El cedro. No, pero malogras mi madera. Yo cuesto caro. El pino. Soy bien solicitado yo. El pino. ¿Eh? Qué madera tan, ¿no? Y así. Pero la zarza, ¿quién lo solicita, hermano? ¿Quién quiere la zarza? Es plaga. Donde aparece y buscan desaparecerlo. Aleluya. Trae una ramita por ahí para adornos, lo que sea. Pero la zarza, ¿quién lo quiere? Ni en los jardines. Nada. Ahí quiere la zarza. ¿Ve? No ve, ahí en Galápagos, ¿cómo lo odian a la zarza? ¿O saben cómo desaparecerlo? Es una plaga, que nadie quiere verlo. Entonces, mostrando cómo Dios tomará gente para despertar nuestra atención. Una pequeña zarza. Para un joven tendrá que ser una zarza joven. ¿Y qué le pasa a esa hermanita? ¿Cómo está? Mira, yo he visto. No, ya le va a pasar. Después de dos, tres horas. Sigue encendida. Qué raro. Dice el hermano Branham, él sabía que era natural. Porque si hubiese seguido con su pensamiento de científico, he dicho, voy a tomar las hojas para llevarlo al laboratorio y analizarlo. Y nosotros igual, cuando vemos creyentes en esta hora despegar en el mundo de la fe, eso no es natural. Eso es sobrenatural, hermano. Aleluya. Entonces, estamos mostrando, compañerismo con Dios, es la única opción, es la vía por la cual las cualidades que están dentro de ustedes serán sacadas a luz. Potenciales. Fue con Moisés, fue con Saulo y fue con todos los de la Biblia. Si quieres, tomemos otro. Por ejemplo, Gedeón. Un poderoso guerrero, que con 300 hombres iba a aplastar 120 mil medianitas. Pero no lo sabía. No lo sabía. Él veía dos, tres medianitas y huía sin parar. Escondido, 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 para que no me vean. Y se sienta que va, poderoso, valiente, varón esforzado. ¿De quién estará hablando? Qué raro. Debe estar loco, ¿no? Era locura. Pensar que él, él sería un súper creyente. Lo mismo es. Lo mismo es. La mente no alcanza a entender cuántas cosas gloriosas Dios escondió dentro de usted. No tema. Solo tenga compañerismo con Dios. Vaya esas zarzas que han sido encendidas. Júntese un poquito con esa zarza Moisés. Con esa zarza Isaías. Con esa zarza Jeremías. Con esa zarza Pablo. Con esa zarza Pedro. Con esa zarza Mos. Ah, hermano, usted no va a salir igual. ¡Aleluya! ¡Gloria, señor! Compañerismo con Dios. Es la única opción para que venga escena. Todos los potenciales colocados por Dios en usted. No hay otra manera, hermano. Mientras Saulo tiene compañerismo con Gamaliel. ¿Qué está pasando? Mientras él tiene compañerismo con Gamaliel. Nada de lo que Dios colocó en él es despertado. Nada. Eso lo está buscando cosas personales. Mientras esos gentiles. Observe otros. ¿Cuándo estos gentiles? Hermano, era tanto que les presionó los bancos de Saúl. Que se endeudaron. Y la condición era pues. Usted va a ver que la condición era jurar lealtad a Saúl. Y te iba bien en ese día. Y como ellos no querían ver a Saúl como rey. Ni lo querían ver. Dijeron, te quitamos la casa. Quítenme. Te arruinamos la vida. Arruíneme. Te botamos. Te deportamos de aquí. ¿Ya? ¿Cuán decididos estaban a no querer ser súbditos de Saúl? ¿Qué hizo Dios? Dios movió a David hacia ellos. Eran, dice, afligidos de espíritu. Medios locos, endeudados, arruinados. Eran nada. Pero preferían eso en vez de humillarse a Saúl. ¿Qué es? En su compañerismo con David. ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? Porque David tenía la unción. David era una zarza encendida. David decía, mi copa está rebosando. ¡Aleluya! Aunque venga contra mí un ejército, no temeré. Que va es mi luz. Que va es mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme? Él es la fortaleza de mi vida. ¡Oh, hermano! Escucho estas cosas. Es el compañerismo con David. Provocó en ellos. Ahora queremos pelear. Ahora queremos ser soldados. Antes, a ver, a ver, noticias del ejército. Nada más noticias querían ver de los luchadores. Tal vez por ahí, si lo tramiten la batalla, bien. Pero ahora querían ir ellos al campo de batalla. ¿Se da cuenta? No, no, ahora no querían estar, piénselo, escondidos. Porque les seguía seguro la zunada, les seguía a todos. Porque a Saúl dijo, hay que arruinarlos. Estaban escondidos. Ahí no sabían dónde meterse. Pero cuando su compañerismo con David, oh, hermano, ahora se les acabó el miedo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Capta esto, algo más. Cuando ellos fueron a lo que los despertó y sacó a luz lo que estaba dentro de ellos. ¿Qué fue en Moisés? La zarza. Cuando fueron ahí, ¿qué salió de la zarza? No sus ideas de la zarza. No su pensamiento de la zarza. Solo la voz de Dios. Absolutamente. Nada más que la voz de Dios. Cuando fueron a Esteban, ¿qué salió de Esteban? Nada más que la voz de Dios. Cuando fueron a David, ¿qué salía de David? Nada más que la voz de Dios. Cuando Gedeón se encontró con este anciano, no salía de ese nada más que la voz de Dios. Dios puede encender cualquier vida. El problema es cuán dispuestos estamos que de nosotros nos salgan nuestras ideas, nuestros pensamientos. Que salga nada más que la voz de Dios. Y cuando usted decide eso, oh hermano, una zarza encendida, que no se apagará un fuego sobrenaturado, tomará lugar en su vida. Aleluya. Y esas son las claves por las cuales vendrá escena esas cosas. Entonces, ahora sí, nos damos cuenta en ese interés, despertó el sacerdote. Mira, aquí hay un libro. Lo leyó. Ven, 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 escriba. ¿Qué te parece? Estaban impresionados. Dice la Biblia entonces, en ese momento, el verso 9, viniendo luego, él escribe a Zafán al rey. Dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová. Muy bien, dice. La obra está hecha, todo está marchando bien. Yo le digo, así mismo él escribe a Zafán, declaró al rey, diciendo, el sacerdote de Isías me ha dado un libro. Un libro han hallado, dice. A ver, léelo, léelo. ¿Se da cuenta? Son dos fases. La primera fase, Pablo dijo, vigilemos cuál es nuestro pensamiento. Si estamos operando según la carne, nuestros pensamientos serán de la carne y eso será para muerte. Pero si operamos por el espíritu, entonces estaremos pensando en las cosas del espíritu. Entonces, son dos fases que vienen a escena. Y Joel dice, primero es lluvia temprana, la siguiente es lluvia temprana y tardía. La primera fase es traer entendimiento, traer enseñanza. La otra es vivificar eso. Por eso, para que trompeta de Dios, el rapto ocurra, primero es voz de aclamación, la palabra viniendo a escena, para traer entendimiento, para traer enseñanza. Pero la segunda fase, el poder vivificador, es para vivificar esa enseñanza, para que usted pueda poner en acción esa enseñanza. La primera fase que hizo Jesús con su gente, los enseñó, era la palabra. Voz de aclamación dijo, sígueme, sígueme, sígueme. Los llamó, los sacó de eso y los puso en compañerismo con la palabra y empezó a traer una lluvia de enseñanza. Señor, ¿y qué significa esta parábola? Significa esto, y esto, y esto. A ustedes les ha concedido saber los misterios. Él traer a escena los misterios de Dios, una enseñanza del misterio de Dios. Esa es voz de aclamación. Pero eso era Dios con ellos. Y eso todavía no los cambiaba. Porque decían, yo quiero ser el más grande allá. Decían, no, yo soy, tenía mucha confianza en ellos. Pero cuando ellos fueron pasados a la siguiente fase, el poder vivificador, Hechos 2, el Espíritu Santo, entró en ellos, ahora sí. La enseñanza, ahora pasó a su corazón de ellos. Y ahora ya no salían las ideas, porque antes que reciban el Espíritu Santo, ¿se acuerda? Hay que echar suerte para ver cuál es el discípulo que va a reemplazar a Judas. Y decían, Señor, aquí te ponemos dos, escoge uno. Diciéndole a Dios órdenes. No, no, de estos dos nada más. Escoge uno de ellos. No te queda alternativa. Tienes que escoger uno de ellos, Señor. Y vamos a echar suerte. Y al que caiga, ese va a ser. Diciéndole a Dios lo que va a ser. Y así nosotros, sin el Espíritu Santo, solamente con la viva de enseñanza, todavía nos creemos nosotros como los jefes, los que podemos hacer las cosas, los que podemos mandar. La arrogancia entra. Yo no te voy a negar. Yo soy invencible. Esto tal vez te negarán. Y los demás decían, ¿qué dices, Pedro? ¿Qué te pasa? Tal vez tú, nosotros no. Y cada uno defendía su propia causa. Cada uno sacaba a relucir su propio yo. ¿Por qué no podía haber un cambio? Porque la primera fase no basta. Por eso lluvia temprana no bastaba. Porque la plenitud de la palabra estaba con ellos. Voz de aclamación es la plenitud de la palabra viniendo a escena. No una partecita, la plenitud de la palabra. Pero la segunda fase es, esa plenitud de la palabra, ahora colocarlo en el corazón. Y cuando eso entra al corazón, hermanos, se les acabó el miedo, se les acabó el yo. Decían, ahora Pedro, ¿están borrachos? Esto es lo que el profeta dijo. Ahora de ellos salía solo la voz de Dios. Ya no era la palabra con ellos, ahora era la palabra en ellos. Es lo mismo. La primera fase, usted, ah, mira lo que acá dice. Pero la última fase, la fase que le pondré en condición de rapto es la palabra en usted. Dijo Jesús, es como la mujer, dijo la mujer samaritana, el que le doy esta agua será en él, en él, una fuente que salte a vida eterna. Será un pozo artesiano. Será la palabra en usted, el mensaje en usted. El propósito final de Dios no es que el mensaje se quede en folletos, ni en cintas. Mire Apocalipsis 18 al 11, el libro debe ser en usted. Ese es el destino final del libro, es el destino final de la revelación. Entonces, cuando vemos estas cosas, nos damos cuenta entonces cómo es que el libro es llevado al rey. ¿Se da cuenta que otra vez se junta el sacerdote, Leví, el cordero, con el rey, el león. Reyes, sacerdotes. Apocalipsis 5. ¿Qué es eso? Traer a ese en el mundo de Melquisedec. Porque él es rey, sacerdote. Conexión con el mundo de las teofanías, con el tercer cielo. Con la sexta dimensión, inspiración divina, viniendo a escena. En una esfera gloriosa, no como el Antiguo Testamento. Inspiración sin entendimiento, sino con pleno entendimiento. Entonces, cuando el rey, piénselo, y el sacerdote, rey y sacerdote, toma escena en ese día. Cuando el libro viene a escena, ¿quiénes son los protagonistas? El sacerdote y el rey. Apocalipsis 5. Cuando el libro va a ser abierto, cuando el libro va a ser traído a escena, cántico nuevo viene a escena. Nos has hecho reyes y sacerdotes. ¿Se da cuenta? Entonces, al ver estas cosas dice, el verso 11. Cuando el rey, observe aquí, cuando la palabra viene a escena, ¿cómo actúa un hijo predestinado cuando la palabra viene a él? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo es el encuentro de un predestinado con la palabra? Yo soy predestinado. ¿Cómo lo sabemos? Miremos en la Biblia, ¿qué dice la Biblia que sucederá cuando un predestinado se encuentra con el libro abierto? Cuando un predestinado se encuentra con la revelación de la palabra. ¿Qué sucederá con él? ¿Qué pasará con él? ¿Qué sucederá? Entonces, de esa manera sabemos qué hay dentro de nosotros. Porque eso Pablo enseñaba a su gente, dijo, si ustedes todavía están operando en la carne, morirán. ¿Y cómo lo sabemos? Dijo, su pensamiento estará solamente centrado en esta tierra. No en el misterio de Dios. No en la palabra de la hora. Porque la palabra para este día, el mensaje para este día es el misterio de Dios. Es la piedra de granito blanco donde el sol nunca pegó antes. Entonces, cuando eso ocurrió, dice, ahora sí, la Biblia detalla, empieza a dar los detalles. Porque Josías, un hijo predestinado, usted puede ver cómo es que se habló eso en el capítulo 13 de Primera de Reyes. Leamos. Capítulo 13 de Primera de Reyes. Si usted saca la cuenta, son un promedio de 300 años casi. La profecía, antes, 300 años antes. Entonces, es que un varón, un varón de Dios, por palabras de Jehová, vino a Judá, de Judá a Betel. Y estando Jeroboán junto al altar para quemar incienso. Jeroboán es el que pesó la idolatría en Israel. Jeroboán. Jeroboán es Nicolaísmo. Nicolaísmo fue lo que empezó la corrupción en las edades de la iglesia. Porque Nicolaísmo es un espíritu de miedo, de temor. Jeroboán, lo mismo que Balak, cuando vio al pueblo marchando, esa iglesia poderosa. Balak dijo, se me van a ir los creyentes. Hay que buscar maldecirlos a estos. Y eso trajo a Aysena, ese temor trajo a Aysena, a Balam. Por el Nicolaísmo trae a Aysena, a Balamismo. Ese es Jeroboán. Y cuando, porque usted va a ver que Jeroboán, en el capítulo 12, dice, uy, ¿qué va a hacer? Si van a adorar a Jerusalén, se me van a ir la gente con Roboán. No vale, tengo que hacer un plan para que la gente esté siempre bajo mi dominio. Muy bien, entonces él estableció la idolatría y era el principal idólatra. Y cuando tomó lugar eso, he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová, vino de Judá Betel y estando, Jeroboán junto al altar para quemar incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. O yo restauraré la fidelidad a Dios que estaba en David, el amor por la palabra que estaba en David, la calidad de rey que estaba en David. Coel 2. Entonces ya entró el diablo en escena. Pero, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemen sobre ti incienso y sobre ti quemará huesos de hombres. Viene un rey que será el juicio de lo errado y traerá de regreso otra vez la calidad de fidelidad y de comunión con Dios que había en David. Han pasado un rey, otro rey, seguro el diablo miró, ¿cuál será? ¿cuál será? Ninguno se llama Josías y cuando miró, al final, este se llama y Atalía dijo, Atalía, el diablo sabía el plan, por eso cuando ungió Atalía dijo, mata toda la simiente de David, de esa manera evitamos que venga ese tal Josías, pero, se escondió, lo escondieron al pequeño bebé Joás, y escapó uno, casi lo aniquiló, pero uno se escapó, lo escondió y a los siete años lo pusieron en el trono, ese pequeño, ese pequeño arruinó a Atalía que pensó arrasar, el diablo falló, parece, los acabé dijo, pero ahí había algo escondido, por eso que el séptimo sello es un secreto, es algo escondido, el diablo piensa, ya hice todo, pero hay algo escondido, que cuando salga luz, va a acabar con el reino de Atalía, Aleluya, ¿se da cuenta? Entonces, sabiendo esta profecía, acá vemos, y apareció Joás, el diablo aceleró, otra vez los volvió a contaminar a los reyes de Judá, otra vez, otra vez, otra vez, cuando apareció el rey, aquí está Josías, ese niño, no creo que ese niño, porque dice que va a ser poderoso, va a sacrificar huesos de sacerdotes, va a quemar en el altar, pobre niño, el diablo comete sus errores por soberbia, por arrogancia, porque el diablo, el diablo se basa en la capacidad de la persona, en su arrogancia, se basa en su capacidad de él, no mira nunca la capacidad de Dios, miren los días de Moisés, ahí salió el pueblo, y Dios golpeó, Egipto, lo hizo pedazos, ahora el diablo dijo, yo voy a golpear, y el diablo golpeó, el pueblo de Moisés, vino Datán, Core, Balán, los corrompió, el diablo buscó uno por uno corromperlos, y Dios le permitió, porque eso hace Dios, pruébalos, nos dijo Jesús, Satanás ha pedido para zarandearlos, salieron de Egipto, ya le dijo, muy bien, ya salieron, ahora déjame, déjame zarandearlos, ya le dijo, ahí están todos, cuando él pasaba, miraba este pequeño, sal pequeño para allá, yo estoy, él estaba interesado, él miraba las leyes, de 20 años arriba, esos son los soldados, esos son los guerreros, ¿cuántos años tiene? 18, no vale, anda para allá, él estaba solo interesado en los posibles soldados contra él, y empezó a corromperlos, de 20 años arriba, dos millones, y cuando le dijo, ya terminaste tu golpe, ya, miró, algunos, no todos corruptos, excepto José y Caleb, muy bien, todos al infierno, ves, ya no tienes ejército, de 20 años arriba, ya dónde, quién va a pelear, pues, quién va a pelear contra el cananeo, si 20 años arriba, ya lo tengo, son míos, sí, dijo, que mueran, y ahora, es que yo no voy a enviar mi pueblo que entre ahora, dijo, son dentro de 40 años que todavía van a entrar, y el diablo ya había dado su golpe, ya había terminado su labor, terminaste, sí, terminé, de 20 años arriba, los corrompí a todos, muy bien, ahí está, llévatelos, pero mi ejército todavía viene después de 40 años, aleluya, que es, esos niños, que lo menopreciaste, que lo botabas para allá, no me estorbe, estoy trabajando, esos niños llegaron a hacer el ejército, el diablo estaba temeroso, dijo, este soldado, este poderoso, este de acá, este de acá, y entonces, anda para allá, se da cuenta en su orgullo, le digo, estos, que iban a ser soldados estos, se da cuenta que en la, en la segunda guerra mundial ya lo mismo, dijo, él empezó, maten todos, los niños, los niños para el último, y al final, los sobrevivientes, casi todos serán niños, y el pobrecito de esos niños, esos niños llegaron a ser los Moshe Dayan, los Isaac Rabin, aleluya, los Ariel Sharon, aleluya, él dijo, ¿qué va a haber en ese pequeño Isaac Rabin, en ese pequeño Ariel Sharon, sobrevivieron, esos sobrevivieron, porque el diablo, los menospreció, Dios se esconde en simplicidad, esa es su característica, cuando usted piensa, yo soy poderoso, yo soy esto, yo soy lo otro, Dios pasa a un ladito, buen cedro, buen pino, no te preocupes, sigue, sigue tus negocios, encontramos una zarza, que nadie le da importancia, esos pequeños niños, en la segunda guerra mundial, aleluya, esos trajeron a ese ano, una nación, y Dios lo abrió, como quinto sello, para nosotros, para mostrar, que hay gente, que sabrán, no soy el gran cardenal, no soy el gran sacerdote, no soy esto, no soy lo otro, pero Dios, quiero hacer algo por ti, déjame hacer algo por ti, tal vez soy esa ramera, que no vale para nada, pero si estás en la casa de Simón, y deshonrado, déjame lavar tus pies, sé que no somos dignos, pero déjame hacer algo por ti, aleluya, igual, Dios es estratega, no hay estratega, gran estratega como Dios, porque Dios, donde lo puso a Josías, un joven de 20 años, el diablo se hubiese dado cuenta, este es peligroso, ¿eh? donde lo puso Josías, no déjalo que pase, dijo ese pequeño bebé, va a ser rival para nosotros, ¿se acuerda Goliath, cuando lo viró a David? oye niño, le dijo que soy perro, que me vienes a correr con piedritas, lo menospreció, dije tráiganme un guerrero, ¿te das cuenta? el diablo es arrogante, igual si nosotros operamos en arrogancia, tal vez nos lleven, hermano esto, oye, ¿cuánto tiempo tienes en el mensaje? tres meses, oh niño, ¿sabes cuántos años tengo yo? nunca el Espíritu de Dios es así de arrogante, es soberbio, dijo el hermano Branjan, usted puede ser un predicador de 30, 40 años de ministerio, y un borracho que se arrepentió hace dos horas, para Dios son iguales, aleluya, pero si nosotros no entendemos eso, ¿sabes cuántos años tengo en el mensaje? ¿sabes cuántos años tengo en el ministerio? tú novato me vas a enseñar a mí, así no es nunca, nunca, esa es la característica de Dios, Dios un estratega, él tomó un niño pequeño, el Señor Josías, el Dios lo miró, ¿quién me va a hacer ese niño? ese no es, definitivamente no es, pero hay que estar atentos, si ya por ahí llegó al trono un tal Josías, significa que el verdadero ya viene seguro, y cuando empezó a crecer, ni interés, ni contaminarlo, ni nada, tal vez lo empezó a ver ese niño, quiero ir al, oye niño, vamos allá, ¿quieres ir a jugar? no, leanme la palabra, háblenme de Dios, ¿a dónde quieres ir de paseo? al templo, ¿qué niño para raro? ¿verdad? un hijo predestinado, ¿qué plan es rey? ¿qué quieres hacer rey? ¿qué proyectos quieres? arreglar el templo, pero no quieres hacer una super casa para ti, quiero arreglar el templo, un hijo predestinado hermano, tal vez él no entiende, pero hay agua dentro, que lo jamás le da, hay que más políticos que repiten su realidad, aleluya, entonces, Dios, mostrando y registrando las acciones de Josías, su juventud, ¿se da cuenta? por eso que no hermano, mira pobrecitos los jóvenes, tienen tantas tentaciones, tienen tentaciones, pero no tienen con qué llevarlas a cabo, porque de repente quieren perderse, quieren ir a esto, con 20 soles, con 30 soles, no pueden hacer lo que quieren, por eso usted dice, yo soy un joven que, yo no voy a lugares, de mundanalidad, no va porque no quiere, o porque no puede, o yo si, voy a la iglesia, porque lo lleva papá, o porque quiere ir, tiene que examinar esas cosas, pero aquí había un joven, un joven, que todos lo apoyaban, para lo que él quiera, es el rey, un adolescente rey, un joven rey, y tenía todo el dinero, a su disposición, de riquezas, si él quería podía corromperse, tenía como, pero que hay algo adentro, lo conectaba con Dios, un real creyente, no haya satisfacción en el verdad, no haya satisfacción, no puede, pero que pasa con el predestinado, cuando se encuentra con el libro, para que usted examine su interior, para que usted examine su encuentro, con la palabra, para que usted examine su relación, porque Dios envió la palabra, porque ya registró, como operarían los predestinados, Josías, lo mostramos aquí, primera de reyes, viene un varón llamado Josías, han pasado rey, tras rey, tras rey, ni un buen ejemplo, ni uno como David, corruptos cada día, más y más y más y más, entonces, hace más de 300 años, llega a escena, Josías, esta profecía, de primera de reyes 13, llega a cumplimiento, y cuando se cumple, él quiere ver el templo correcto, y cuando está trabajando en ello, el libro es hallado, y cuando el libro es hallado, dice el verso 11, segunda de reyes 22, 11, cuando el rey hubo oído, las palabras del libro, de la ley, rasgó sus vestidos, el rasgar de los vestidos, era la humillación, era el respeto, que tenía por la palabra, quiero leer el versículo 15, la profetisa Esculda, viene a escena allí, y les dijo, así ha dicho Jehová el dios de Israel, decida al varón que se envió a mí, Josías, así dijo Jehová, dice, y aquí yo traigo sobre este lugar, y sobre todos los que moran en él, todo el mal que habla este libro, que ha leído el rey de Judá, se da cuenta Dios diciendo, yo no voy a hacer nada, que no esté escrito, todo lo que yo voy a hacer, es lo que esté escrito, lo que el libro dice, señor, queremos consultarte, que hará señor, que hará con este pueblo, lo que dice el libro, nada más, todo el juicio del libro, yo lo voy a traer a escena, se da cuenta, dijo el hermano Braga, que Dios está atado a su palabra, y si él hace algo diferente, a lo que ya escribió, no sería mejor que un hombre, dijo, así es señor, correcto, se da cuenta, como nos da seguridad eso, y hay algo que Dios va a honrar, y respetar es su palabra, entonces dice, decirle al varón, que los envió, yo voy a hacer, todo lo que este libro, dice, verso 17, por cuanto me dejaron a mí, quemaron en cienso, yo saceré, los provocaron me ira, con toda la obra de sus manos, mi gracia ha encendido, contra este lugar, y no se apagará, verso 18, más al rey de Judá, que se envió, para preguntarse, dice a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste, las palabras del libro, observe, observe, que vale para Dios, que cuenta para Dios, por eso usted dice, yo creo en Dios, pero mire, lo que para Dios, es lo más grande, y vea si en su corazón, es lo mismo para usted, dice, más al rey de Judá, que se ha enviado, para que preguntase, esa que va, diréis así, así ha dicho que va, por cuanto oíste, las palabras del libro, y tu corazón, se da cuenta, donde, donde debe pasar, las cosas, y tu corazón, se enterneció, y, te humillaste, delante de Jehová, pero si era, ante el libro, que se humilló, el libro, y Jehová, es lo mismo, y tu humillaste, delante de Jehová, cuando oíste, lo que yo he pronunciado, contra este lugar, contra sus moradores, que vendrán a ser asolados, y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste, en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová, se da cuenta, la característica, de este rey, que es un hijo, que no vino a Aysena, por casualidad, es uno, que Dios ya sabía, que iba a venir, Dios conocía su nombre, antes que esté aquí, un predestinado, somos predestinados, pues miremos en la Biblia, como actúa un predestinado, cuáles son sus características, para saber, si Dios soy predestinado, y si mis características, no cuadran con las de él, usted puede cambiar, el curso de su vida, mientras estemos en la tierra, podemos tener decisiones, pero cuando crucemos, ya nada pasará, así quedamos, cuando usted muere, así queda, entonces, observe, cada profeta, a este reino, viene un profeta, a decirle, arrepiéntete, hace esto, haz lo otro, no tiene un profeta, quien le predique, solo a él, le llega el libro, nosotros, nunca nos ha llegado, un profeta, nos llegó el libro, se da cuenta, venían los profetas, en persona, y les hablaban, a los reyes, que hacían con ellos, que hacía Acap con Elías, que hacían los demás con Isaías, que hacían con Jeremías, que hacían con Amos, se da cuenta, con cada profeta, que hicieron con Cristo, viniendo en persona, pero a este predestinado, basta la palabra, para un hijo predestinado, no necesita una persona, no necesita, que venga una persona, asustado ante la persona, ante quien se asusta a él, ante quien teme a él, ante quien se humilla a él, ante quien tiembla a él, y examine dentro de usted, ante quien tiembla a usted, ante quien teme a usted, ante quien se humilla a usted, para saber, que clase de corazón, tiene usted, aleluya, se da cuenta, este rey no está asustado, ante ningún hombre, no hermano, el pastor, ya asustado ante un predicador, así no es un predestinado, Jesús vino a la tierra, dijo no teman al hombre, porque nada puede ser contra ustedes, y si puede ser tan malo, a lo mucho que les puede matar su cuerpo, pero su alma está fuera del alcance, pero les voy a enseñar, a quien deben temer, dijo, temer a Dios, y la única manera, de temer a Dios, es temer su palabra, cuando Josías temió la palabra, dijo, te has humillado, a la presencia de Jehová, aleluya, cuál es la actitud, de un predestinado, cuál es el, por dentro, en su corazón, qué hay de un predestinado, cuando se encuentra, con la palabra, oh hermano, su corazón se enternece, llora, no está llorando, porque le va mal, no está llorando, porque está enfermo, no está llorando, porque su mujer, lo ha dejado, no está llorando, porque tal vez, el esposo, le trató mal, no está llorando, porque los hijos se fueron, o porque le ha faltado, el respeto, o porque le han botado, del trabajo, porque llora, porque él mira, que no se están haciendo, las cosas, como la palabra dice, aleluya, aleluya, se da cuenta, ¿cuánto nos importa, ver la palabra siendo honrada, ver siendo la palabra respetada, por eso dijo, díganle a este varón, a este predestinado, denle estas noticias, por cuanto te humillaste, por cuanto lloraste, yo te he perdonado, perdón no viene sin una actitud, yo te perdono, mujer, dijo en la casa de Simón, pero ¿por qué? porque amaste mucho, ¿a quién? ven a la palabra, aleluya, Cristo era la palabra, y aquí tenemos, otra vez la palabra, un encuentro de la palabra, con un predestinado, cuando la palabra, se encontró con Caibás, no lo pudo honrar, cuando se encontró con Anás, pero cuando esa palabra, se encontró con esta samaritana, mire la honra, que tuvo hacia la palabra, y así con cada uno, entonces mire, cuando la palabra, se encuentra con Josías, un hijo predestinado, ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? ¿cuáles son las características, bíblicas? de un hijo predestinado, no la que pensamos, nunca se confía en su prudencia, nunca diga, si yo creo que estoy bien, me parece que estoy bien, yo me parece que el hermano, también está bien, me parece que estamos bien, es terrible apoyarse, en nuestra prudencia, esa harina movediza, no tiene fundamento, solo hay algo, que es sólido y seguro, donde pararnos con seguridad, con confianza, la palabra de Dios, aleluya, gloria al Señor, ¿se da cuenta? ¿cómo es que la palabra, empieza a mostrar estas cosas, estos detalles, de este creyente? entonces dice, ¿qué sucedió con él? oyó la palabra, mire el resultado, que produjo hermano en él, el libro ha sido hallado, ha sido traído a decena, oh tenemos los siete sellos, y no hay resultado, estaba yo, señor, ¿cómo podemos estar desobedeciendo? ¿cómo podemos estar fallando? ¿qué creyó él? él creyó que hay juicio por fallar, y hay mucha gente, que no cree que hay juicio por fallar, hay mucha gente, no hay que tener amor hermano, hay que restaurarlo, adultera, hay que restaurarlo de nuevo, vuelve a adulterar, hay que restaurarlo de nuevo, así no entendía Josías, Josías decía, él veía, y él entendió por el libro, hay juicio fallado, por eso dijo hermano Branca, Dios no condena, las cosas cerradas, mientras no conociste la verdad, pero una vez que la verdad, viene a decena, ya no puedes caminar, de cualquier manera, ya no puedes jugar con tu fe, no señor, aleluya, tenemos que ser serios en eso, no hay que consentir, es que los muchachos, hay que ser comprensivos con ellos, yo diría, señor, no es que mire, acá están los muchachos, Dios le preguntará, muy bien, aquí hay otro muchacho Josías, tiene carros, tiene choferes, tiene todo, tiene riquezas y límites, ¿cómo lo usa? hay mucha gente, que tal vez está ahí, esperando, en la iglesia, solamente esperando, si me bendice este trabajo, señor, me voy de vocaciones, me voy de esto, me voy de lo otro, ¿sí? hay gente, que solo espera, ir a recibir algo de Dios, pero aquí hay uno, que lo tiene todo, y aún así, rehúsa, rehúsa, disfrutar, y gastar su vida, fuera de Dios, esa es la actitud de un predestinado, esa es su característica, por eso cuando estamos operando, fuera de eso, no nos engañemos hermano, no queremos, tenemos que amar la verdad, no, no amar, no, de todos modos, somos predestinados, que estemos mal o bien, no importa, no importa lo que tú haces, Dios es amor, ¿eh? dijo el hermano Branca, hoy escucho eso, hasta que me enfermo, escuchando tanto eso, también hay justicia, también hay juicio, y amor no es consentimiento, amor es correctivo, entonces, vemos esas cosas, aquí, dice, la palabra, el verso 19, estábamos, tu corazón se alternació, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado, contra este lugar, contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malitos, y regaste tus vestidos, lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová, ¿sabes por qué te he oído? ¿sabes por qué? en ese día de juicio, en ese día donde Jerusalén va a ser arrasado, va a ser destruido, y Babilonia va a llegar a ser la cabeza de oro, en ese día Dios dice, yo te he oído por esto, ¿se da cuenta? porque te humillaste a la palabra, porque obedeciste a la palabra, creíste la palabra, lloraste por lo que la palabra dice, por eso yo te he oído, en ese día Dios ya no oye cualquier cosa, en ese día Dios ya no oye cualquier actitud, ¿se da cuenta? usted puede cambiar confiado, ya oré, el Señor me ha oído, mire a quien oye en ese día de juicio, en ese día donde el juicio viene a la tierra, donde va a tomar lugar un imperio mundial, un gobierno mundial, un dominio mundial, no sabemos que en la tribulación tomará lugar otro dominio mundial, pero antes que eso ocurra, hijos predestinados, pero ¿cuáles son las características de ellos? ¿cuáles son las actitudes de ellos? Dios tratará con ellos bajo ciertas condiciones, porque te humillaste, porque lloraste, porque creíste eso, porque rasgaste tus vestidos, porque se entorneció tu corazón, por eso te he oído, le dice, mostrando en ese día Dios no oirá cualquier actitud, Dios no recibirá cualquier actitud, oh hermano el hijo predestinado, oh hablar de predestinados, hablar de una vida cristiana super, hablar de actitudes impresionantes, no es cualquier actitud, es hablar de hijos que vuelven otra vez a compañerismo con Dios, vuelva a leer eso, y esa es una clave, esa es la regla, ¿se da cuenta? cuando el libro es hallado, Dios está mirando a ver qué hacen, solo porque ha respetado el libro, cuando el libro es traído, ¿se acuerda cuando los siete voces salieron en los días de azuero? y baste y rechazó esas siete voces, ¡fuera del reino! ¿se acuerda cuando los siete sellos fueron abiertos? y la denominación no le importó los siete sellos, ni Billy Graham, ni Robert, ni nadie, ¿quién predicó? ¡la acusación! este mensaje, la acusación dijo, no es para el mundo, es para todo el sistema religioso, toda denominación en todo el mundo, dijo, los declaro culpables, listos para el juicio, así dice el Señor, dijo, se arrepentirán, así dice el Señor, ¡nunca lo harán! dijo, ¿cómo podemos bendecir lo que Dios ha condenado? no hermano, el sistema está malito, el sistema pues, el sistema, ¿ve? entonces, ¿cuál es la solución? dijo, sal de ahí, sal de ahí para que no reciba sus juicios, porque si el fin viene y Dios te encuentra ahí bajo un sistema maldito, dijo, no será una excusa, que Dios no se encuentre en las filas del enemigo, dijo, la única opción es que salgan de ahí, ahí no tiene ninguna opción, ¿qué es? guarida de todo espíritu inmundo, ave sucia y aborrecible, Apocalipsis 18, ¿se da cuenta? entonces, hermano, la Biblia, no podemos hallar contradicción en ella, ni en el mensaje, ¡aleluya! entonces, dice esto, lo leo de nuevo, para que usted vea, dirás así, dice el verso 18, dirás así al rey, que mandó para preguntarse, ¿qué va? diréis, así ha dicho Jehová Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, recuerden, no escuchaste, porque se escucha con el oído natural, pero se oye con el corazón, ¿qué más? y tu corazón se atarneció, por eso es importante, hermano, vigilar, ¿cuánto adentro de su corazón? ¿qué produce la palabra, el mensaje, la Biblia, ¿qué produce dentro de usted? si solamente es un texto, si solamente estamos buscando pequeños textos por ahí, para consolarnos, para animarnos, recuerde, Dios está soltando el misterio, de lo que pasará dentro de un hijo predestinado, entonces dice, por cuanto tu corazón se atarneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, contra sus moradores que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia, también te he oído, dice Jehová, por cuanto hiciste esto, te he oído, ¿te da cuenta que en ese día Dios no va a oír a cualquiera? un hijo predestinado, uno que Dios anunció su nombre antes que esté en la tierra, uno que era como David, leímos los primeros versículos, como su padre David, no como su padre Amón, como David, no se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, pero ¿cómo actuó cuando halló el libro? por eso hermano, usted tiene que entender las cosas que deben pasarnos, que deben sucedernos, y Dios está dispuesto a que eso ocurra, nosotros, pero nosotros no buscamos ese resultado, por cuanto muchas veces no lo conocemos, que debe sucedernos, pero cuando usted empieza a entender, lo que nos debe suceder, tiene que estar escrito, porque Jesús vino, y él no podía hacer nada de lo que estaba escrito, lo que él iba a predicar estaba escrito, decía el salmista, que él iba a abrir su boca en parábolas, y en parábolas les iba a revelar misterios, por eso cuando vino dijo, no podía hablar nada fuera de parábolas, fuera de símbolos, tipos, el reino del cielo es demejante a esto, un sembrador, o un pescador, un hombre que encontró un tesoro, esa era su predicación, ¿por qué predicaba? porque esa es su naturaleza, de cada profeta, no podía ser diferente, por eso predicaba así, señor, porque ya les hablas por parábolas, es la única manera de revelar los misterios, dijo, señor, ¿por qué? porque a ustedes les es concedido saber los misterios del reino, ¿sabes qué significa? entonces empezaba a hablarles a ellos, pero dijo, los demás, no entenderán, porque son parábolas, no entienden los símbolos, porque el que lo habla, solo él sabe lo que está hablando, y él es el único que puede darlo a conocer, y descendió en ese día otra vez, un pie en la tierra, otro pie en el mar, para traer el entendimiento de lo que él habló, entonces si él nos dijo, escribió de Josías, no una historia, nos mostró, que esto era, el tiempo, de su venida, entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta, no oirá Dios cualquier cosa, cuando usted empiece a entender, las cosas que debe tomar lugar dentro de su corazón, entonces empezará a desearlo, empezará a interesarse en ello, y lo que busca ya hará, ese es el beneficio del entendimiento, ese es el beneficio de la revelación, no es que la revelación coloque esas cosas en usted, le dé entendimiento, y luego usted empieza a tener el deseo, y Dios viene a desearlo, porque él dijo, el que llama, ahí sí se le abrirá, ¿cómo podemos llamar por algo, que ni sabemos que necesitamos? si se da cuenta, necesitamos una relación apasionada con la palabra, de tanta fe, de tanta certidumbre, de tanta realidad, que empezamos a llorar, cuando vemos las cosas hechas, contrario a lo que la palabra dice, ¿cómo puede decir a alguien que es un predestinado, y ve que las cosas se hacen contrario a la palabra, y no siente nada? ¿cómo puede decir que es un predestinado? así no actúan los predestinados según la Biblia, según la idea del hombre, seguro, pero hermano, nuestra fe en la idea humana, no nos va a servir de nada, pero miremos según la Biblia, cuando él miró la palabra, y vio que su pueblo estaba haciendo contrario a la palabra, él sabía, todo estaba bajo maldición, iba a ser destruido, él lloraba por eso, porque sabía que Dios no miente, sabía que Dios es serio en sus advertencias, aleluya, esa es la actitud de un predestinado, sabe que lo que la palabra dice es verdad, sabe que lo que la palabra requiere es verdad, yo no envío un profeta para que traiga un gran mensaje, para que la gente lo transgreda y no pasa nada, el predestinado sabe que no es así, el predestinado sabe que Dios es serio con su palabra, ¡aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Observe, dice entonces, por eso yo te he oído, dice Jehová, verso 20, escuche, por tanto, por tanto, o por eso, por eso, por eso, he aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás llevado en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar, y ellos dieron la respuesta al rey, por eso, tú no recibirás el juicio, por eso, tú escaparás del juicio, ¡Gloria a Dios! viene un juicio, viene la tribulación, ¡Correcto, correcto! ¿escaparemos? Sí, señor, nosotros nos volvamos en el rapto, ¿por qué? hay condiciones, y están en la Biblia, ¡Aleluya! por tu amor a la palabra, ¿ves? por tu respeto a la palabra, por llorar por la palabra, por tener un corazón limpio, no sucio, no lleno de pensamientos cerrados, no solo lavar el vaso por fuera, pero por dentro, por eso, te he oído, y por eso, no vas a recibir el juicio, ¿se da cuenta? ¿cómo podemos nosotros engañar que la gente, sí, hermano, no vamos en el rapto, ¿por qué? ¿por qué cree que nos vamos? es que tenemos, nos bautizamos, y esto, y lo otro, pero si eso se puede manufacturar, cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede imitar, y por miedo a no recibir los juicios, también lo puede hacer, pero ¿cuál es la genuina evidencia, de un hijo predestinado? Dios lo dejó escrito en la Biblia, y Dios dice en ese día, no cualquiera escapará del juicio, tú escaparás, por esto, por esto, por esto, por esto, Dios tratará a otros, diferente a Josías, si Dios cambia, no es perfecto, aleluya, y no es Dios, dijo el hermano Bracán, la revelación más grande es, Hebreos 13,8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, y por los siglos, aleluya, oiga Señor, por esto hermano, ¿qué es lo que debe tomar lugar? ¿qué es lo que debemos buscar nosotros? Esa realidad, debemos solucionar, nuestra relación con la palabra, cuando el libro fue hallado, solo los predestinados, lo van a honrar, lo van a amar, lo van a respetar, y esa honra, ese respeto a la palabra, los hace escapar del juicio, mira, ahí estaba el ladrón, dos ladrones, ¿qué le hizo escapar del juicio a un ladrón? Cuando no tenía manos o pies, pero empezó a decir, cállate, empezó a defender la palabra, empezó a dar honra a la palabra, empezó a decir, tú y yo somos culpables, tú y yo merecemos el juicio, este no, él es inocente, Jesús le dijo, te ganaste la entrada, a Josías le dice, te ganaste la entrada Josías, ¿por qué? porque tu corazón se enterreció, porque lloraste por la palabra, te ganaste la entrada, quedas fuera del juicio, ¡aleluya! Esas son las cosas, igual con la samaritana, igual con Rahab, honró, respetó, amó, el pueblo de Dios, a Cristo tipificado en otros dos espías, muy bien, dijo ahora, te ganaste, tú no recibirás el juicio, te ganaste la señal, ¿se da cuenta? ¿por qué? Tuvo respeto, creyó la palabra, creyó el juicio que venía, y luchó por honrar y defender, lo que ella sabía que estaba correcto, lo que ella sabía que a Dios le agradaba, que dijo, te ganaste la entrada, el juicio no va a venir sobre ti, ¡aleluya! ¿te da cuenta? Esa es la Biblia hermano, por eso nosotros recibimos un mensaje, para traernos el entendimiento de la Biblia, para hacer de la Biblia un libro nuevo, ¡aleluya! sin el mensaje tendríamos nuestras interpretaciones, y estaríamos, y la gente estaría diciendo, ven que el pastor imponga la mano, y ya listo, o trae tu mejor ofrenda, trae tu mejor, trae esto, trae lo otro, haz pactos, promesas para Dios, y la gente ya dice, con mil dólares ya, seguro que ya me gané la entrada, ¿eh? engaños, mentiras, falsa expectativa, pero aquí está la verdad, la palabra tiene la verdad, por eso yo te he oído, por eso evitará el juicio, por eso no estarás en el juicio, ¿se dan cuenta? Dios le revela a sus hijos, le dice, le está revelando el secreto, ¿por qué no ver el juicio? tú irás en paz, tú no vas a ver el juicio, no hay una promesa que para usted también no ver el juicio, sabemos que el juicio viene, pero hay una promesa de un pueblo que no ver el juicio, que se irá en el rapto, pero bajo ciertas condiciones, ¡aleluya! a Josías, ¿qué lo hizo escapar del juicio? que halló el libro, y la actitud de él con el libro, lo hizo escapar del juicio, en el día de juicio, ¡aleluya! a nosotros también, Dios nos ha enviado el libro abierto, y la actitud con ese libro, nos hará escapar del juicio también, ¡aleluya! ¿se da cuenta? es importante ver eso, por eso hermano, cuando vemos esas cosas, es ahí, donde tenemos que estar interesados, debemos estar preocupados, no si la gente está en la iglesia, si la gente, ¿qué actitud tienen ellos hacia la palabra? porque si su actitud es errada, no escaparán del juicio, tal vez la actitud de la persona, es muy buena con el predicador, es muy buena entre hermanos, eso no los va a hacer escapar del juicio, hay una sola cosa, que los va a hacer escapar del juicio, ¡qué actitud tienen ellos, con la palabra! ¡aleluya! ¡Gloria al Señor! es el entendimiento, que tiene que venir a nuestro corazón, ¡Gloria al Señor! por eso observe, mire, capítulo 23, cuando él entiende estas claves, cuando él sabe, cómo escapar del juicio, cuando él sabe, lo que a Dios le agrada, dijo, me agradó, verte, humillarte, llorar, entrenacer tu corazón, me agradó a mí, y ¿sabes qué? te voy a decir, que esto es la única manera, de escapar del juicio, cuando él sabe, cuando él entiende, cómo escapar del juicio, cuando él sabe, ¿ve? que la única esperanza, en esa hora de juicio, es que la gente, ¡amén! de honra a la palabra, ¡amén! de respeto a la palabra, ¡amén! ame la palabra, cuando él entiende, ¿qué hace? ¿qué hace un hijo predestinado, que tiene el misterio de Dios ahora, Josías tiene el misterio, tiene el libro, y tiene el entendimiento del libro, ¿qué hace un hijo? ¿cuáles son sus acciones, de un hijo predestinado, en qué se ocupa, en qué trabaja? amén, 2 de Reyes 23, dice, una vez que entiende, cómo escapar del juicio, él no se queda egoísta, ahora él tiene interés, como Rahab, y hace donde hay salvación, bajo la señal, y empieza a jarar a todos, bajo la señal, y aquí está Josías, hace donde hay salvación, ¿eh? enternecer nuestro corazón, hacia la palabra, ¿qué hace? capítulo 23, verso 1 dice, entonces el rey, mandó a reunir con él, a todos los ancianos de Judá, y de Jerusalén, y subió el rey, a la casa de Jehová, con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes, y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico, observe, mire su entendimiento, no dejen a los niños jugando, dejen a los niños, en su escuelita dominical, no, dijo todos, del más chico, desde el más chico, hasta el más grande, los reunió, ¿hacia qué? y él mismo dice, leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras, del libro, del pacto, que había sido hallado, en la casa de Jehová, cuando él entendió, cuál es la vía de salvación, cuál es el medio, por el cual escapar del juicio, cuando él entendió, oh, él deseaba a todos, vernos escapar del juicio, él los reunió a todos, no solamente a un culto, no solamente a la iglesia, del más chico al más grande, dijo, necesitan la palabra, aleluya, cada uno necesita la palabra, no solo el predicador, cada uno necesita la palabra, esas son las actitudes, de alguien que es predestinado, ¿cómo podemos decir, somos predestinados, y no nos interesa, ver al más chico, al más grande en la palabra, la Biblia registró el plan, para escapar del juicio, porque viene un juicio, viene la tribulación, viene Roma, ¿quién escapará? una novia, ¿cómo escapará? nos dicen, tiras en el rapto, pero nunca nos dicen, nos dicen, nos dicen era la supernovia, no nos dan la documentación, que nos dice que somos eso, a usted viene y dice, oye, ¿sabes qué? tú te llamas, ya pongamos, Barak, como Obama, sí, pero no le dan el documento, que dice que ese es un hombre nuevo, a ver muéstramelo, a la hora de mostrarlo, va a ser el problema, ¿cómo te llamas? Barak, a ver, tu documento, no, no, fulano me dijo que me llamó Barak, no, yo soy la novia, me voy en el rapto, tu documento, no, el pastor así me ha dicho, ¿dónde está nuestra fe, hermano? ¿por qué crees que te vas a hacer el rapto? porque yo supe, quien escapó de la ira, Josías, y sé como Dios se agradó de él, y sé como escapó, he hecho lo mismo que Josías, señor, aleluya, he amado tu palabra, he honrado tu palabra, me he ganado problemas si quieres, pero no me he soltado de tu palabra, aleluya, gloria al señor, por eso no basta decir, que somos, es tener la evidencia de ello, porque fe es la certeza, la sustancia de las cosas que, ¿de qué manera dijo? así como usted palpa aquí, así es la fe, porque usted puede probarlo aquí, en la palabra, entonces como creyentes, entendemos, solo Dios verá, todos nosotros mentirosos, usted no tiene, yo no puedo confiar, no podría confiar en usted, si usted me habla sus ideas, y usted estaría loco, si confía en mí, si hablo mis ideas, pero todos si podemos confiar, en algo que si es seguro, en esta vida, en la venidera, en cualquier lugar, la palabra de Dios, gloria al señor, entonces, observe, la actitud, de un hijo predestinado, mire las características, cuando él sabía, él lo está diciendo, ahora si, vengan a la iglesia, nos falten a la iglesia, los domingos es pecado, y esto, solamente viendo la gente de la iglesia, si ya la gente, no, vino tal hermano, hay que ir a visitarlo, no estuvo en la iglesia, no te enfríes hermano, piensan que está caliente, porque no deja de congregarse, pero Josías no entendía así, Josías no entendía así, Josías entendía, del más chico al más grande, necesitan la palabra, Josías no les habló sus ideas, Josías solo les leyó el libro, les presentó la palabra como es, Digo, vengan profetas, sacerdotes, todos, hay algo que hacer en esta hora, Aleluya, antes que el juicio venga, antes que Nabucodonosor entre, antes que el juicio caiga, antes que Babilonia sea el rey del mundo, antes de eso, hay un pueblo, que ahora está yendo diferente, no, los niños déjenlo jugar, no, ahora, niños tomen su lugar, ancianos tomen su lugar, no el culto nada más para ciertas personas, todos necesitan la palabra, Aleluya, ese es el entendimiento que tomó lugar, antes que el juicio esté en la tierra, un mover hacia la palabra, no un mover hacia la idea de nadie, hacia la palabra hermano, Gloria al Señor, usted no debe detenerse, en su relación con la palabra, hasta tome el lugar, dentro de usted, lo que tomó lugar en Josías, hasta que dentro de usted, no haya un lloro por la palabra, no por miedo irse al infierno, sino por ver la palabra transgredida, poder la palabra deshonrada, hasta que no haya un lloro, un lamento, usted no se detenga hermano, porque lo que tomó lugar en Josías, solo es una profecía, de lo que tomará lugar, en los hijos predestinados, Aleluya, Aleluya, Gloria al Señor, Aleluya, por eso recuerda esas cosas hermano, por eso en esta hora, que debe tomar lugar, oh somos esto, somos lo otro, no degrademos el significado, de las palabras, predestinado no es cualquier palabra, es una palabra muy gloriosa, pero como sabemos y somos, ese predestinado que decimos ser, como nosotros estaríamos seguros, miremos en la Biblia, Dios no hará nada con nosotros, se paró Jesús aquí, dijo no hago nada, de lo que está escrito, vino el hermano Branja, podía hacerlo diferente, a lo que estaba escrito, él tenía que traer la restauración, y lo hizo, no podía ser diferente, tenía que revelar los misterios, según Apocalipsis, y lo hizo, no podía ser lo que no estaba escrito, nosotros vamos a hacer lo que no te he escrito, y nos va a ir bien, no hay forma, porque el que quitare una palabra, el que aumentare una palabra, y nos damos cuenta el paralelo, en el día del juicio, en el día donde el libro es hallado, también el libro ha sido hallado otra vez para nosotros, la gente, había profetas, había sacerdotes, sí, pero sin el libro, gente que no tenía el libro abierto, y José dijo todo, sacerdote ven acá, necesitas el libro, profetas vengan, todos necesitan la palabra, ¿se da cuenta de ese mover que tomó lugar? ¿por qué luchamos? ¿por qué estamos esforzándonos? ¿por qué luchas, Josías? ¿cuál es tu deseo, Josías? es que yo sé, que sin la actitud correcta por el libro, no hay forma de ser libres de la ira, es que sé que lo que le agrada a Dios, si hay en los corazones de cada uno, un lloro, un lamento, por ver la palabra transgredida, yo sé que eso le va a agradar a Dios, Dios no se agrada, porque la gente no va a la iglesia, Dios no se agrada porque, o se desagrada porque de repente, la gente, tal vez, no son tan importantes, o no les va bien en lo natural, o son un poco, tal vez no tan educados, eso no es lo que le desagrada a Dios, pero Josías entendió, yo sé lo que lo desagrada, y sé lo que le agrada, y él buscaba llevar a su gente, aquellos sobre los cuales era rey, ¿cómo quería ver a su gente? él quería verlos en una relación, como él, con la palabra, él no decía, yo soy el ministro aquí, yo soy el rey, nadie puede volar más alto que yo, él no decía eso, él quería ver a todos, en una experiencia como la de él, en una comunión con Dios, como la de él, y por eso él va a trabajar, desde que le dijeron, rey, hay una reunión con tal rey, hay una reunión con tal nación, cancelen eso, hay algo más importante ahora, quiero reunirme con la palabra, quiero reunirme con el pueblo, alrededor de la palabra, aleluya, piénselo, eso no era alguien, que no tenía trabajo, eso no era alguien, que tenía demasiado tiempo, y no sabían que gastarlo, era un rey con tanta ocupación, era un rey, que tenía que estar haciendo tantas cosas, pero él mismo, él mismo, sabía lo que Dios le agradaba, y él mismo, fue más allá de sus deberes, más allá de esas cosas en la tierra, él entendía, estamos en el día de juicio, y Dios está airado, Dios está molesto, él no ha sido agradado, y no nos conviene seguir así, hay una salida, hay una esperanza, traer de regreso la palabra, aleluya, al corazón de cada predestinado, hay un solo resultado, que el rey buscaba en esa hora, gloria al señor, se da cuenta, como nosotros podemos, somos predestinados, y solamente nos importa, ver la gente a la iglesia, si vemos que alguien ya no está, vamos a visitarlo, hermanito no lo vemos, ha de estar enfriado, hermano, lo que debemos desesperar, si somos predestinados, debemos vigilar, yo lo vi al hermano ahí, yo nunca le escucho, hablar nada de la palabra, miren, esas jovencitas, nunca los veo, hablando de la palabra, pero cuando hablan de las modas, de tal peinado, de tal vestido, ya no, uno sabe, eso no les haga escapar de la ira, no hay iglesia, que nos haga escapar de la ira, no hay predicador, no hay amistad, no hay nada, que nos haga escapar de la ira, en ese día dijo, por esto, no recibirás el juicio, por tu actitud, con la palabra, aleluya, cuando él entendió eso, no dijo, ay ya, que se pierdan todos, por fin yo voy a ser salvo, mire la actitud de ellos, de él, empezó a traerlos al compañerismo, juntémonos dijo, yo les voy a leer, no les voy a oblar mis ideas, les voy a leer lo que aquí dice, ¿qué sucedió eso en el día del juicio? gente que no quiere traer sus ideas, sus pensamientos, no edificarse una iglesia, ni nada por el estilo, sino lograr, que en el corazón de cada creyente, suceda lo que sucedió en Josías, porque ese es el patrón, por el cual Dios, mostró, como operaría un hijo predestinado, ¿se da cuenta Jesús con la palabra como era? ¿el gran hijo predestinado? el predestinado y profetizado desde Génesis, cuando vino dijo, no hago nada, si no veo la palabra a ser, atado a la palabra, obediente a la palabra, esa es la actitud de un predestinado, cuando vio que la gente desobedecía, no estuvo contento, cogió el látigo y hizo, el monstruoso desagrado, cuando las cosas estaban bien hechas, y a veces nosotros, uy el hermanito me trata bien a mí, viene de repente, pastor mire, le invito un almuerzo, y esto, lo otro, pero no honra la palabra, no ama la palabra, ¿de qué vale? Jesús no era así, Jesús no exigía un buen trato, Marta dijo, señor estoy haciendo una buena comida, para ti, estoy cocinando, y dile a María que me ayude, no le dijo, yo no busco tu buen trato, no busco tu buena comida, yo no estoy necesitado, aleluya, ustedes están necesitadas, y María escogió la mejor parte, escuchar la palabra, no le será quitada, aleluya, Jesucristo no ha cambiado, desde el mismo de ayer, hoy por los siglos, lo mismo, yo no creo en un predicador hermano, que más te ha interesado, como lo atienden, no, si el espíritu que estuvo en Cristo, está en él, estará interesado, en el objetivo, que Cristo tiene para la gente, oh hermano, esas son las cosas, que debe tomar lugar, en este día, observe, dice, cuando él vio eso, todos, los llamó, y los leyó el libro, subió el rey, a la casa de Jehová, con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, y los profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico, hasta el más grande, que cosas, por eso, cuál es su entendimiento, usted cree que el jovencito, no necesita palabra, no, no sé señor hermano Brahan, desde que hace uso de razón, va a responder por él, no señor, pasa, señor, pero mi hijo también, el de él mi hijo, déjalo, con él me arreglo, yo personalmente, no te metas, es personal, no es quien, si mi hijo, halo pasar nada, no hay privilegios con Dios, y cada hijo, cada creyente, debe entender, su necesidad, y una relación personal, con Dios, si usted realmente ama, el amor de Dios, de tal manera, amó Dios al mundo, quien nos dio, la palabra, nos dio a Jesús, quien es Jesús, la palabra, si, ese es el verdadero amor, trae la palabra, porque es el único camino, la única verdad, la única vida, y Josías, Dios no cambia, a Josías se le dijo, la única salida, es la palabra, en el corazón de la gente, Jesús vino y dijo, soy el camino, la verdad, la vida, porque, otro camino, diferente al de Josías, que Jesús es la palabra, Dios no cambia, a Rab, se le dio la señal, la única salida, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu y la palabra, no son lo mismo, no hay otra salida, no hay otra salida, ellos cruzaron el Jordán, por el arca, aquí es el arca, no es la palabra, ese es el camino, solo el arca sabe el camino, es el entendimiento, que nosotros tenemos que ver, en este día, en que ocuparnos, por qué trabajar, por qué esforzarnos, nos conviene, meternos un poco, alrededor de esas zarzas, que están encendidas, esas zarzas, de las cuales, no salen sus ideas, esas zarzas, de las cuales, sale solo la palabra de Dios, aleluya, el verdadero creyente, entiende, hermano, dígame que usted piensa esto, mi pensamiento, no te sirve hermano, este es un día de juicio, un día de emergencia, donde debemos, acelerar rápidamente, de ese trabajo, de traer adicción, a la palabra, porque Josías, movió a todos, por qué, está desesperado, él sabe que el juicio viene, y él sabe que solo hay una salida, él sabe que Dios, no le impresiona a los hijos, vengan todos, traigan sacrificios, traigan vacas, traigan corderos, hagan grandes ofrendas, no, vengan dijo, necesitan la palabra, aleluya, se da cuenta la predicación, se da cuenta el énfasis, el entendimiento, moviéndose en cada hijo, predestinado, oh glorioso, hermano, ese es el mover del fin, usted verá, como es que cada israelita, luchando para colocar a otros, en su tierra, y cuando han llegado a su tierra, ya no pueden ser derrotados, mientras no eran nación, hacían con estos israelitas, dos mil años, lo que querían, cuando han llegado a su tierra, mira, se han vuelto poderosos, se han vuelto llenos, de capacidad de inciencia, en cada área, por qué, porque están en su tierra, cuando estaban fuera de su tierra, eran los ciudadanos, los peores, no podían caminar, ni por la vereda, no podían comprar, ni cualquier tienda, pero ahora están en su tierra, ahora, ahora, ahora más bien, véndanos su sistema de riego, judíos, véndanos su sistema de, 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 de defensa, en el mundo militar, véndanos esto, Israel produce lo mejor, casi en muchas cosas, ¿se da cuenta? esto no era por estos dos mil años, ¿por qué, cambio la cosa con Israel, está en su tierra? y dice, yo restauraré, cuando yo perdone, yo oiga a mi pueblo, cuando yo los perdone, restauraré, ¿sabe qué? Israel ya no será avergonzado, ya no será humillado, más bien irá, enséñanos a pelear Israel, cada ejército del mundo, mandan algunos pocos soldados, para que vayan allá, a aprender de los israelitas, y luego vuelven acá, acá está el instructor, ¿dónde estuvo? en Israel, ¿quién quería nada de Israel, estos dos mil años? pero ahora es un privilegio, estar en Israel, aleluya, lo mismo con la novia, mi pueblo no será avergonzado, no tendrá cualquier lenguaje, no tendrá cualquier pensamiento, no tendrá cualquier compañerismo, tienen compañerismo con la columna de fuego, aleluya, ¡Gloria al Señor! ¿Se da cuenta? Las cosas han cambiado en este día, y a veces no entendemos por qué, es por haber regresado a su tierra, para ellos, es una tierra natural, para nosotros es la palabra de Dios, entonces, cuando eso ocurrió, dice, del más chico al más grande, y leyó oyéndolo a ellos, todas las palabras del libro del pacto, que había sido hallado en la casa de Jehová, el libro que había sido hallado, que no estaba en escena, había profetas sin el libro, sacerdotes sin el libro, iglesias sin el libro, pero cuando vino un predestinado, trajo a escena el libro, ¡Aleluya! Y cuando el libro vino a escena, oh hermano, mire el resultado que produjo en un predestinado, mire ahora, los proyectos de este hijo, predestinado, no había en el seguro, que en el programa de gobierno no estaba eso, fuera con el programa de gobierno, no dijo, hay algo más importante, que en nuestro programa de gobierno, porque el juicio viene, porque el juicio está a punto de instalarse, y solo hay una salida, que el corazón de cada uno, todo el que escapará del juicio, es porque su corazón se enternezca con la palabra, no se solamente se enternece por la iglesia, o respeta a un predicador, pero por la palabra, ¡Aleluya! de una manera personal, ¡Aleluya! Josías entendía, ¿por qué trabajar? Usted en esta hora tiene que entender, ¿por qué trabajar? ¡Aleluya! para traer a escena ese resultado, ¡Aleluya! y no detenernos mientras no veamos gente, que entre ellos y la palabra, haya una unidad, haya una relación individual, ¡Aleluya! y trabajar incansablemente por ello, ¡Aleluya! no se preocupe, Dios reconvencerá su esfuerzo, ¡Aleluya! Dios reconvencerá, ¡Aleluya! pero no lo hará usted por interés, ¿verdad? porque Josías se entiende cuán peligroso es, el día que vive, es día de juicio, y nosotros vivimos en un día del juicio, donde hasta los diarios, las naciones, cada vez que se mueve Rusia, las naciones están temblando, cada vez que se mueve Estados Unidos, cada vez que Rusia o Putin dice algo, y las naciones, y algunos dicen, tercera guerra mundial, tercera guerra mundial, y alerta roja y todo, están asustados, saben que el fin viene, pero ¿quién escapará del juicio? yo voy a escapar porque soy la novia, por esto te he oído, por esto no recibirás el juicio, por esto tus ojos no verán el juicio, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! entonces llamó la gente, hacia la palabra, dice entonces el verso 3, observe esto, no solo lo leyó, dijo ya les leí, cumplí con eso, ya les prediqué, ahora sí váyanse, hagan lo que quieran, vivan como puedan, observe la actitud de un predestinado, observe las decisiones, el entendimiento de un hijo predestinado, cómo actúa, cómo opera, cómo se mueve, mire el verso 3, poniéndose el rey en pie, junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, muy bien, esta es la palabra de Dios, ¿qué dicen? si es la palabra, muy bien hijo, póngase de pie, vamos a juramentar, vamos a hacer pacto, no como los de allá, pacto con dinero, con esto, pacto de obediencia a Dios, de fidelidad a Dios, de sujeción a Dios, de compromiso con Dios, él quería ver al pueblo comprometido, con seriedad, él no quería ver un cristianismo así, él quería ver un cristianismo serio, real, verdadero, sólido, firme, inconmovible, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿qué clases de iglesia queremos ver? ¿qué clases de creyentes queremos ver? no, 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 dijo, mientras yo sea el rey, nadie va a tragredir la palabra, ¿se da cuenta? oh, hermano, así se paró el séptimo ángel, mi hermano, diga esto, hermano, pero ¿qué es? solo eran las primicias, viene el resto de la cosecha, aleluya, poniéndose en pie, el rey junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, escuche, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón, con todo el alma, que cumplirían las palabras del pacto, que están escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirma el pacto, ¿se da cuenta? hubo un pueblo, hubo un pueblo, en esa hora, haciendo pacto, no con religión, no con dogma, pacto con la palabra, justo antes que Babilonia venga, antes de que el juicio caiga, esa es la profecía, porque Josías entendía, es la única forma de escapar del juicio, un pacto con Dios, un pacto con la palabra, ¿se da cuenta? no quería ver un pueblo, haciendo lo que quiere, como les parece, porque él sabía, que Dios no acepta, en ese día cualquier cosa, y él tiene interés, de no ver a su pueblo, bajo el juicio, él tiene interés, de ver a su pueblo, libre del juicio, y él sabe, cómo serían libres del juicio, entonces él empieza, a juramentarlos, a comprometerlos, hacia la palabra, ¿se da cuenta? oh hermano, ¿qué hay en nosotros? ¿cómo queremos ver la iglesia? miren ese sermón, en ese día, Josías, predicando con pasión, Josías diciéndole, vivamos fidel a Dios, como nunca se haya visto, como nunca, por años y años, no importa lo que ellos hicieron, esos no son nuestro ejemplo, por eso dice la Biblia, no se apartó, ni a la derecha, ni a la izquierda, del camino de David, ¡aleluya! Lo mismo hoy, la vida cristiana, de la novia es gloriosa, anhelemos, tener una calidad, de vida cristiana hermano, sobrenatural, liderada por el Espíritu Santo, como jamás se haya vivido, llenos, de esa relación, de temor reverente, y de obediencia, a la palabra de Dios, esa es la predicación, que tomó lugar, antes que el juicio venga, eso es la última generación, que ha agradado a Dios, después de eso, vino la generación, de la ira, después de eso, vino la generación, del juicio, pero la última generación, fue igual que David, hicieron protagonista, como David, la palabra, por eso la promesa, es yo restauraré, una vez más, lo que comió orugas, saltón y revoltón, lo que el diablo, ha hecho por estos dos mil años, lo que la iglesia, Epeso ya no tenía lo mismo, que la de, a la iglesia apostólica, menos la de Mirna Pérgamo, hasta la odisea, pero en el fin del tiempo, antes que el juicio caiga, se levantarán los hijos, los hijos predestinados, a hacer pacto con la palabra, de fidelidad a la palabra, de obediencia a la palabra, de amor a la palabra, de respeto a la palabra, de temor a la palabra, gloria al Señor, esas son las profecías, aleluya, 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 cuando ellos decidieron hacer eso, muy bien dijeron, hay que volver al principio, hay que sacar del templo, todo lo que no esté, la palabra no dice, que debe estar, no solamente haya, no, todo, hay que limpiar el templo, observe, cuando eso sucedió, dice el verso 4, entonces mandó el rey, al sumo sacerdote, el Sías, y a los sacerdotes, de segundo orden, y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo, de Jehová, todos los utensilios, que habían sido hechos para Baal, para Acera, para el ejército de los cielos, y los quemó fuera, de Jerusalén, en el campo de Cedrón, y los hizo, llevar las cenizas, de ellos a Betel, y todos los sacerdotes, idólatras, puestos por los reyes, empezó a limpiar el templo, todas las obras del diablo, los empezó a reducir a cenizas, es la piedra cortada sin mano, que golpeará esa unión falsa, que tenía que ver Baal, con el templo de Jehová, que tenía que ver Astarte, con el templo de Jehová, reyes cobardes, temerosos, por Daje Sabela, Atalía, diablos sobrenaturales, mezclaron, hicieron una unión falsa, con lo que se metieron a unir, la religión, balsa, con el templo de Dios, pero apareció la piedra cortada, sin manos, Josías, para volver al polvo, las obras del diablo, para sacarlo fuera de escena, aleluya, se da cuenta, es lo mismo hoy, nada de Baal, nada de Astarte, limpia la casa, nada de metodista, nada de bautista, nada de pentecostalismo, nada de denominación, aleluya, fuera con el anatema, nada del anatema, ni un manto de Babilonia, ni lingotes de Babilonia, nada de Babilonia, aleluya, gloria al Señor, seguro, que muchos, podían haber dicho, yo soy predecinado, soy hijo de Dios, yo soy ese Josías, que habló, que no tenga el nombre, no significa que no soy, pero las obras, no hablaban de eso, pero aquí está uno, que está operando, estas acciones, y la Biblia dice, sigamos leyendo, el verso 10, ya usted lee todo, vamos a acelerar, así mismo profanó a Tophet, que está en el valle del hijo de Imnón, para que ninguno pasase su hijo, su hija, por fuego a Moloc, dijo, en mi reino, el diablo no va a tener éxito, ninguna religión del diablo, va a prosperar, no, pero nosotros, nada, no, pero libertad religiosa, no en mi reino, dijo, ¿se da cuenta? No, hay que respetar la idea, la doctrina de otro, tal vez él cree esto, él cree lo otro, él cree, él cree el retornista, el estualista, de todos modos, juntémonos, no conmigo, dijo Josías, seamos sinceros, no hipócritas, no fingidores, si nos juntamos, que sea por un mismo objetivo, ¿cómo andarán juntos, si no estuvieran de acuerdo? no pongamos acá, nada más, si respetamos el templo de Jehová, y dejamos que adoren, pero también queremos adorar ahí adentro, unión falsa, no con Josías, se da cuenta que en esa hora, ¿cómo es que la palabra de Dios va a ser, de los corazones de los creyentes, gente decidida? Entonces, dice el verso 11, quitó también los caballos que los reyes de Judá, habían dedicado al sol, los reyes, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, el Eunuco, el cual tenía su cargo, los ejidos, y quemó al fuego, los carros del sol, recuerda, estamos hablando no de las 10 tribus, estamos hablando de la tribu de Judá, y estamos hablando que las obras del diablo, no eran hechas por gente común, las obras del diablo, eran hechas por la autoridad más alta, por líderes, líderes que permitieron, que el diablo ponga sus ídolos, en el medio del pueblo, que el diablo ponga sus obras, hermanos, si en esta hora se pararan líderes, y la gente quiere venir, hermano, yo soy joven, pero soy medio mundano, y me gusta el mundo, pero yo quiero también ser cristiano, si es Josías, se llama el mundo, andate ya pues, y la iglesia dice, no, pero hermano, nosotros queremos que, no importa, la iglesia tenga sus altas, sus bajas, si esos son Josías, quédense, búsquense su predicador, aunque, piénselo, como va a estar un medio de un pueblo, que quiere unión falsa, que quiere mezclar el mundo con la fe, va a prosperar, la obra del diablo, son caminos al infierno, se requiere seriedad, en el día del juicio, tenemos que luchar con el mismo propósito, porque el libro viene a mostrarnos, que el juicio se avecina, y solo hay una salida, seriedad con Dios, pacto con Dios, no pacto con el pecado, no pacto con lo errado, pacto con Dios, aleluya, entonces, todos los reyes, habían tolerado esto, José Mano Braja dijo, no es la delincuencia de padres, de hijos, es la delincuencia de padres, dijo, no es la delincuencia de la iglesia, es la delincuencia de predicadores, predicadores consentidores, porque los reyes consentidores, dieron entrada al diablo, pero viene uno que no va a consentir, Josías, y ese es el hijo predestinado, la novia no consentirá lo errado, amamos, respetamos, si quieres tenemos amistad, pero no, nuestro respeto y nuestra amistad con usted, no es más grande que para Dios, y usted debe ser lo mismo con nosotros, cuando usted ve a un predicador, no, de repente nos comprometemos, o queremos por ahí ceder, o fallar, y todavía querer predicar, ay hermano, usted sería traidor de Cristo, que venga a escucharnos, quédese con Dios y su palabra, Dios siempre le proveerá, a lo correcto, si usted es sincero, esta es una hora de seriedad, entonces, dice, observe, verso 2, 11, quitó también los caballos, que los reyes de Judá, habían dedicado al sol, a la entrada del templo, de Jehová, el templo estaba adornado, por el diablo, nosotros encontramos una iglesia, adornada por el diablo, y el diablo, tuvo éxito, por muchos periodos, hasta que llegó Josías, entonces, dice, junto a la cámara de Natán, Meleque Eunuco, el cual tenía a cargo los ejidos, y quemó al fuego, los carros del sol, derribó además, el rey y los altares, que estaban sobre las azoteas, la azotea, de la sala de Acás, que los reyes de Judá, habían hecho, y los altares, que había hecho Manasés, en los atrios, de la casa de Jehová, de allí, corrió, y arrojó el polvo, al arroyo, del cedrón, así mismo, profanó el rey, los lugares altos, que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha, del monte de la destrucción, lo cual es, Salomón, rey de Israel, había edificado, Astoret, ídolo abominable, de los sidonios, y Aquemos, ídolo abominable de Moab, y Amircón, ídolo abominable, de los hijos de Amón, las obras, que el diablo empezó, y las que inició, con Salomón, nadie los pudo quitar, Salomón hizo eso, que, ah Salomón, tranquilo, tranquilo, ve, no importa si es Salomón, dijo Josías, si es contra la palabra, debe ser hecho pedazos, no es esa la necesidad, de carácter que necesitamos, no es ese tipo, de relación con Dios, que necesitamos, no es ese tipo, de creyentes, que debemos ser, no, aquí puso el rey Manasés, aquí puso el rey, Amón, aquí puso el rey, no importa quien lo ha hecho, si es contrario de la palabra, debe ser hecho pedazos, pero esto es lo que dice fulano, es lo que dice Zutano, así sea Francisco, sea quien sea, la palabra verás, todo hombre mentiroso, gloria al señor, aleluya, mire, la actitud de un predestinado, el libro se abrió, el misterio viene, y entendió, que el templo no debería estar así, tantos años caminó por ahí, diciendo disculpen por favor, el rey viene, tal vez calmen su música, porque el rey no quiere oír, esa música mundial en el templo, hasta que pase allá, bueno, también por respeto al rey, los adoradores, tal vez el predicador de Baal, ya está bien, pasa rey, una vez que pasaba, ya hasta allá, porque, por allá en un rincón, ahí estaban los adoradores de Jehová, en el mismo templo, en el mismo templo, había toda clase de adoradores, es el plan del diablo, que en el mensaje hay a toda clase de adoradores, cada uno adorando a su gusto, como les parece, pero está profetizado, que los hijos de Dios, los predestinados, van a cambiar esa realidad, aleluya, ese cuerpo, entonces, como esas cosas, impresionante, y tal vez veía, y decía, ¿por qué está ahí? ¿por qué está ahí? es que el rey ha dicho, algo no le sonaba, pero no tenía como sacarlo fuera de escena, no entendía, pero cuando el libro se abrió, ya sabía, que esto no debería estar ahí, trajó a la guerra y derrumben eso, ¿qué estás haciendo rey? mira, aquí tengo los documentos del rey, traía acá, tontas tus documentos ahora, aleluya, aquí está el documento, y este documento dice, aquí en este templo, es para Jehová, no para Baal, aleluya, Josías tenía el verdadero documento, la palabra de Dios, gloria al Señor, esas son las actitudes de un predestinado, hermano, que está registrado en la Biblia, los demás predestinados, no sé de dónde salieron, pero tenemos que volver a la Biblia, no queremos nosotros seguir huellas, de lo que es fuera de la palabra, no queremos seguir influencias, de lo que es fuera de la palabra, entonces, observe, dice, el verso, bueno, vamos a leer el 14, dice, quebró las estatuas, y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos, de huesos, de hombres, igualmente al altar que estaba en Betel, al lugar alto que había hecho Jeroboán, ¿se da cuenta dónde va? las obras de Jeroboán, las obras de Salomón, ¿se da cuenta? ¿se da cuenta por eso que vino el mensaje, y nos abrió las obras de Nicolaismo, en la primera edad, ¿por qué? porque lo tenemos que destruir, las obras del balamismo, porque tenemos que acabar con ello, ¿se da cuenta? entonces las obras del diablo que hizo Salomón, hay que ser destruido, y aquí hizo Jeroboán, ¿se da cuenta? ahora balas, hizo pedazos las que sucedió en Salomón, ahora balas de Jeroboán, a ver qué va a hacer con ellas, igualmente, dice, al altar que estaba en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboán, hijo de Nabate, el que hizo pecar a Israel, aquí al altar, y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego en la imagen de acera, y se volvió Josías, y viendo los sepulcros, que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar, para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto, ¿se da cuenta que un predestinado, no puede operar, sino conforme a lo que ha sido profetizado? un predestinado es para cumplir profecía, un predestinado es para hacer lo que quiere, lo que siente, lo que piensa, para todo predestinado, de este escrito, sus acciones, su movilidad, entonces dice, ¿por qué Josías se operaba así, conforme a lo que había sido profetizado, que él haría, ahora está haciendo, pero ¿quién despertó en él? su comunión con el libro, su compañerismo con la palabra, despertó todos los atributos, júntese con la palabra, de día y de noche, como yo le dijo a Josué, no se separe de ese compañerismo, usted va a empezar a aparecer, dentro de usted, ese carácter de hijo predestinado, esas actitudes de un hijo predestinado, se va a ir el miedo, el temor, aleluya, todo compromiso errado, aleluya, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces dice, observe, conforme el varón de Dios, leímos, 1 de Reyes 13, había profetizado, luego dice el verso 17, después de esto, después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Una inscripción, que raro, ¿qué es eso? dijo, y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá, ¿se acuerdan que este joven, era un jovencito, vino y profetizó, y Dios le dijo, no comas nada en Samaria, ni bebas agua, regrésate, por otro camino, y se estaba regresando, y allá había un profeta, medio caído, le dijeron a sus hijos, papá, venía un profeta, y Jeroboán quiso matarlo, y se le secó la mano, oró, otra vez le volvió, así dijo, vayan a hacerlo regresar, o enséñenme, no dijo, voy, cuando fue, le dijo, regrésate para comer, para hablar, no, le dijo, que Oa me ha dicho, que no coma nada, y que me regrese por otro camino, es que yo también soy profeta, y a mí me habló, y me dijo, dile que venga, que ya cambié de opinión, y como era un muchacho, tal vez, lanceando con su astucia, no entendía, que Jesucristo, es el mismo héroe, por los siglos, que no cambia, su modo de pensar, que si ha cambiado, si, si, me ha dicho, que te venga, y que te lleve a mi casa, bueno, bueno, está bien, si él dice, y bueno, ingenuo, y cuando estaban comiendo, la unción vino al viejo profeta, y dijo, así dice el señor, por ser desobediente, vas a morir, y el joven, que iba a ser, que ya le había hecho caso, cuando se fue, un león lo mató, y el viejo profeta, dijo, ahora si creo que es profeta, no lo podía creer, porque era un joven, este muchacho, que Dios es este muchacho, pues vendarse a Jeroboam, no puede ser, comieron, vino la profecía, vas a morir, dijo, a ver, a ver, cuando murió, dijo, ahora entiendo, que es verdadero profeta, y empezó a dar la orden, si este es profeta, dijo, sepúltenme al lado de su sepulcro, y yo les digo algo, dijo, se va a cumplir lo que él dijo, se va a cumplir, y esperen, estas palabras no van a caer por tierra, y bueno, le pusieron un pequeño monumento, le pusieron un pequeño monumento ahí, una inscripción, entonces dice la Biblia, cuando Josías llegó a eso, ¿qué es eso? dijo, ¿de qué se trata ese sepulcro? ¿qué monumento es este que veo? estamos en el verso 17, y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel, había gente que no se había olvidado de la profecía, había gente que sabía un día Dios cumplirá su palabra, había gente que no estaba satisfecha con lo errado, había gente que sabía, un día Dios lo va a destruir, pasaron 20, 50, 100 años, 200 años, y parecía que, pero ellos lo comunicaban a sus hijos, mira, Jeroboán, dice que hagan esto y lo otro, pero un día vendrá un rey, que destruirá todas estas cosas, y cuando Josías hizo eso, dijo, ¿quién es eso? dijo, ese es el sepulcro del profeta, que profetizó lo que tú estás haciendo, piense en esa gente, piense en esa gente, veían un hombre cumpliendo profecías, todo mi pueblo sabe, que eres mujer virtuosa, el pueblo, sabía lo que estaba profetizado, y vieron muchos reis, diciendo, soy el enviado de Dios, muchos sacerdotes, muchos profetas, pero ellos sabían, que hay una profecía, que va a acabar con las obras del diablo, que un día vendrá, y cuando él preguntó, ¿quién es eso? ese profeta habló, oh hermano, cuando ellos empezaron ver a Josías, derriben eso, hagan polvo a eso, y ellos estaban impresionados, ¿ves? y aquí va a quemar huesos, ahí va a saberlo, miraban, a ver, y aquí tiene que destruir ese altar, tienen que quemar huesos, tienen que reducirlo al polvo, y ellos miraban, si ese hijo está haciendo conforme a lo que estaba escrito, ¡aleluya! ese es un hijo predestinado, yo soy esto, yo soy lo otro, no, a ver que está escrito de nosotros hermano, ¡gloria al Señor! ¿se da cuenta? díselo, ahí estaba escrito, ahí está Josías, ahí viene, vas a ver que va a ser esto, porque así dijo el profeta, ¿quién más dijo? ya lo hizo, que siga esto, ellos sabían lo que va a seguir, pues nosotros miramos la profecía, y sabemos lo que viene, ¡aleluya! por la palabra, oh hermanos, miren si en esos días, las cosas que tomaron lugar, igual era cuando Jesús estaba en escena, Jesús miraba la palabra, y dijo ahora sí, ya estoy, ¿qué más falta? tengo que ir a Jerusalén, pero ¿qué dice esta calle? ah, tengo que ir en un pollino, vayan a traer un pollino, cuando miró, ¿qué dice? que tienen que repartir mi vestido, ya lo hicieron, ¿qué más dice? que tengo que estar con impíos después de su muerte, muy bien, ¿qué más falta? ahora daron mis manos y mis pies, y vinieron con los clavos, ¿qué más falta? me dieron a beber hielo y vinagre, ¡tengo sed! porque él sabía lo que venía, él sabía, que su vida aquí, estaba programada por Dios, y la gente sabía, siete escocías, vas a ver lo que va a pasar, ellos sabían, el diablo hace lo que quiera, hasta que llegue, aquellos hijos predestinados, leímos en romanos, toda la creación clama, por la manifestación, de los hijos predestinados de Dios, había un pueblo que clamaba, que sabía la profecía, y clamaban, oh Dios, ¿hasta cuándo veremos esta idolatría? ¿hasta cuándo veremos la religión del diablo que avanza? y los adoradores de Jehová no tenían ningún apoyo, ninguna libertad, ninguna posibilidad de avanzar, y ellos esperaban un día vendrá Josías, aleluya, y la creación dice, clama por la manifestación de los hijos de Dios, y los que tenemos el espíritu también clamamos, queremos ver Señor, los reales Josías, los reales predestinados, los reales hijos de Dios, de los que la palabra está escrito, aleluya, gloria al Señor, bueno, queremos parar porque, estamos tarde, cerca de las 3, y, y, bueno, hay hermanos que tienen que salir y, ah, y si Dios todavía no nos da un tiempo, seguiremos porque, es un gran tema hermano, hay características de los hijos que son predestinados, solamente, cerremos con esto, porque tomamos a Jeremías, quise mostrar los dos, pero vamos a mostrar solo un detalle, pequeños detalles, en esos mismos días, Josías dice, es la palabra, fuera de eso nada, pero como estaba el pueblo, queremos mirar como el pueblo, como el pueblo estaba en esos días, un poco, Jeremías, era un pueblo que, no adoraba a Dios, si, observe, capítulo 7 de Jeremías, Jeremías y Josías son contemporáneos, ambos están viviendo en el día del libro abierto, rápido, terminemos, dice, capítulo 7, verso 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, y clama ahí esta palabra, y di a oído de la casa, de a oído, y di, oíd palabras de Jehová, todo Judá, y los que entráis por estas puertas, para adorar a Jehová, se da cuenta que la gente no dejaba de ir al templo, si iba, pero permitía, ídolos, permitía falsa adoración, permitía tantas cosas, muchos podemos estar adorando a Dios, pero permitimos tanto paganismo, tanta mundanalidad, en esos días viene Jeremías, otro hijo predestinado, otro al que Dios le dijo, te conocí antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta, antes que te formases en el vientre de tu madre, un predestinado, ¿cómo actúa él? ¿en quién enfatiza? dice, anda y predica, no al mundo, sino a los que están adorando en la casa de Jehová, y la casa de Dios no es la denominación, es la gente del mensaje, aleluya, aleluya, la denominación no está adorando a Dios, porque Dios no es una trinidad, entonces dice, anda ellos, porque van a adorar a Jehová, y diles, verso 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo diré a él, mejora vuestros caminos, y vuestras obras, y os haré morar en este lugar, verso 4, no confíes o no fíes, en palabras de mentira, observe, iban a adorar, pero ellos dice, su confianza estaba en palabras de mentira, y cuáles eran las palabras de mentira, no fíes en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, es este, que es, dice, ellos, su confianza estaba en palabras de mentira, en que se le enfatizaba a ellos, que el, oh hermano, si faltas a la iglesia, estás mal, todo era, templo de Jehová, templo de Jehová, en otras palabras, ve, que la gente, que no se congrega, está mal, pero si se congrega, listo, digo, son palabras de mentira, porque no hay salvación en ningún templo, no hay salvación nada, fuera de la palabra, en esos días, Josías entiende, solo en la palabra, y Jeremías, va a hacer guerra a ese espíritu, que los enfatiza solo en la iglesia, no confíes en palabras de mentira, solo, a la iglesia hermano, a la iglesia hermano, a la iglesia, entonces el papá ve, si mis hijos están en la iglesia, gracias señor, son palabras de mentira, la gente debería estar en la palabra, si están solo en la iglesia, de que vale hermano, es una gran oportunidad que vienen, para trabajar, que estén donde deben estar, en la palabra de Dios, pero jamás vamos a estar contentos, porque solo están en la iglesia, queremos verlos en Cristo, son palabras de mentira, aceleramos un poquito, dice, en ese día, el verso 21, así ha dicho que va a dar los ejércitos, usted puede leerlo todo ya, pero esta es la profecía, de otro hijo predestinado, Dios de Israel, añadir, vuestros holocaustos, sobre vuestros sacrificios, comen la carne, en otras palabras dice, que todo el énfasis era primero, templo de Jehová, templo de Jehová, la otra cosa era, Dios no dio ofrendas, era hermano, tanto eran enseñados en eso, que dice, no solamente era una ofrenda, era añadido, a lo que deberían nacer, díganme si no es el día, en que vivimos, si la gente viene a la iglesia, y da dinero, ya tienen el cielo, pero nunca se les dice, lo que Josías, decía y luchaba, sin la palabra, tan perdidos, eso es lo que Josías sabía, entonces dice esto, dice el 21, el 22, porque no hablé, a vuestros padres, yo esto dice, traigan ofrenda, porque no hablé, yo esto, con vuestros padres, ni nada les mandé, acerca de holocaustos, y víctimas, el día que los saqué, de la tierra de Egipto, yo nunca, yo nunca les pedí, tanto que solamente, el énfasis sea, dinero, ofrendas, yo nunca pedí eso, dice el señor, el evangelio, no es con ese propósito, hermano, el evangelio, no es para sacar dinero, a la gente, hermano, ese no es el propósito, por el cual el evangelio vino, las buenas nuevas, es por salvarlos, de la ira, que a eso, usted se muestre agradecido, y quiera hacer algo, por Dios, pero eso que nazca, de su corazón, que eso sea, su voluntad suya, su decisión suya, porque todo corazón, salvo, dijo el hermano, expresa acciones, de gratitud, y ve como lo quiere expresar, pero eso dijo Dios, nunca les mandé, holocausto, pero esa era la enseñanza, en los días de Jeremías, todo era, que vengan al templo, y que traigan tus ofrendas, y víctimas, y sacrificios, solo eso se les enseñaba, palabras de mentira, en que deben confiar, observen, estamos en el siglo XXII, porque yo no hablé, con vuestros padres, ni nada les mandé, acerca de holocaustos, y de víctimas, el día que los saqué, de la tierra de Egipto, verso 13, más esto les mandé, esto, esto, que, diciendo, escuchad mi voz, aleluya, escuchad mi voz, entonces dice, yo seré vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad, en todo camino que os mande, para que os vaya bien, yo no les pedí, que primero sea, la iglesia a sacrificio, no, eso yo no les pedí, yo les dije, escuchen mi voz, caminen en mi palabra, les irá bien, se da cuenta, se da cuenta, la lucha de Josías, trae al pueblo a la palabra, luego la lucha de Jeremías, por sacar al pueblo, de su confianza, en la que estaban contentísimos, gloria al Señor, gracias Señor, porque traje una tremenda res, traje un güey, y como la enseñanza era, que mientras más das, más entradas, rápido tienes allá, yo nunca mandé eso, dijo a vuestros padres, yo dije, escuchad mi voz, se da cuenta, lo que Dios pedía, en ese día de juicio, es lo mismo hoy hermano, es lo mismo hoy, haga protagonista la palabra, de una manera personal, llene los folletos, llene los audios, no se detenga, aproveche cada momento, cada situación, llénese, y llénese, y llénese, de la palabra de Dios, aleluya, pongámoslo de pie, gloria al Señor, aleluya, es un gran tiempo hermano, bueno, si vamos a terminar, para que nuestros hermanos, tengan oportunidad de salir, salen cuatro y media, viajan, y aleluya, vamos a orar, si Dios nos permite, otro día continuamos, se ven más tarde, los hermanos que quieren cantar, pueden hacerlo, aleluya, entonces, vamos a orar, rápidamente, Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias por la bendición, de darnos este tiempo, este día, alrededor de tu palabra, que el entendimiento, luz Señor divina, venga a nuestro corazón, y nuestro camino, pueda Señor, ser claro, para saber mirar, de una manera nítida, tus huellas, porque solo ellas, nos llevarán Señor, a un destino feliz, de vida eterna Señor, de realidad, verdad Señor, fuera de ello, todo es vanidad, todo es espejismo Señor, por lo tanto, te agradecemos, por darnos este día, en el nombre de Jesucristo, te suplicamos, tu bendición, tu amor Señor, y tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús, para cada uno de tus hijos Señor, y que cada uno, que tenga que viajar, los encomendamos a ti Señor, y, tú honres y bendigas, cada corazón, en, en, acciones Señor, en las cuales, tú, puedas ser, cada día, revelado, de una manera personal, para cada uno de ellos, Padre, ese es, lo glorioso Señor, tenerte a ti, en, en, donde debes estar Señor, en lo principal, de nuestro corazón, en lo principal, de nuestro deseo, en lo principal, de todo nuestro ser Señor, confiamos, que todo eso, tomará lugar en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, por todo el Señor, amén, amén, Dios los bendiga a todos, hermanos, aleluya, vamos a, los hermanos, van a cantar un canto, desde tanto, pueden saludarse, y terminamos, para que, podamos saludar, a los hermanos que se van, y, y luego más tarde, ya pueden seguir, pueden cantar, al otro lado, ¡Gloria! ¡Gloria!